Cartelera del Colegio Nacional, del 14 al 18 de septiembre Nelly Campobello, Infancia y Revolución, La Mirada Marginal Migración, Retos y Realidades Indigenismos e Independencia Cajoquia Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes Les doy la bienvenida a esta nueva conferencia en vivo del Colegio Nacional Estamos transmitiendo hoy jueves 17 de septiembre de 2020 Desde la Ciudad de México, desde donde les enviamos a todos un cordial saludo Esta tarde tenemos un invitado muy especial, el doctor David Domenici Que nos hará el grandísimo honor representar desde la Ciudad de Colonia y la Bella Italia La conferencia intitulada Cajoquia, una metrópolis indígena en la América del Norte Como saben, nuestro ciclo de la arqueología hoy se encuentra ya en su segundo año Hasta este momento hemos disfrutado de 15 magníficas conferencias Sobre la actualidad arqueológica en México y en el mundo Quiero dar las gracias como siempre al Colegio Nacional Institución del Estado Mexicano cuyo lema es Libertad por el Saber Así como a todo su equipo técnico encabezada por la licenciada Tere Vicencio Y particularmente a mis buenos amigos Mónica López Velarde Aide Zavala, Juan Pablo Lozano y Juan Carlos Franco Entre las novedades en el campo de la arqueología Tenemos el coloquio Brin Murray organizado por Bertrand Bloch-Joy Y un brillante grupo de jóvenes arqueólogos mexicanos en la ciudad de Monterrey Tendrá lugar entre el 24 y el 26 de septiembre Y tratará en esta edición sobre rupturas y continuidades Entre el México prehispánico y el colonial Menciono también algunas actividades próximas aquí en el Colegio Nacional La conferencia de Roselena Sarmiento Intitulada Coronavirus en la Granja El 18 de septiembre La charla de Juan Villoro sobre Vicente Leñero El 21 de septiembre La mesa autobiografía femenina moderada por Verónica Corona El 22 de septiembre Y también el seminario sobre cuidados paliativos Organizado por María Elena Medina Mora El 23 de septiembre De manera muy especial Quiero anunciarles la creación dentro de la página web del Colegio Nacional Una página de libre acceso De un valiosísimo repositorio de información sobre el COVID-19 El cual cuenta con más de 260 documentos Número que a lo largo del tiempo se irá incrementando Les avanzo que nuestra siguiente conferencia tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre Con ocasión del Día de Muertos les presentaré la charla Los muertos viven, los vivos matan Mi Tlantekutli y el Templo Mayor Ese día les contaré el descubrimiento de dos espectaculares efigies del Dios de la Muerte A unos cuantos metros del Colegio Nacional Bajo la librería Porrúa Y abordaré el tema del doble papel que esta divinidad tan venerada jugaba En tanto devoradora de cadáveres humanos Y propiciadora de la vida La última sesión del ciclo de la arqueología hoy de este año Será el jueves 26 de noviembre He organizado para esa ocasión Un conversatorio en torno a la enseñanza en México De la conservación arqueológica Han aceptado estar con nosotros cuatro distinguidas profesoras Y el director de la Escuela Nacional de Conservación del INA Un establecimiento educativo de clase mundial Que está aquí en el barrio de Churubusco Tendremos como invitadas a Laura Filló Isabel Medina Gerardo Ramos Laura Suárez Y Marta Tapia La verdad es que no se lo pueden perder Y hoy dedicamos nuestra sesión a los Estados Unidos Donde existen sitios arqueológicos realmente espectaculares Y donde se ejerce nuestra disciplina de una manera ejemplar No está por demás comentar aquí Que cuando los mexicanos viajamos a la Unión Americana Es principalmente por motivos de trabajo Eso lo sabemos todos Pero cuando de paseo se trata La mayoría de los mexicanos tienen sus lugares de predilección Me refiero por ejemplo a San Antonio Houston Para hacer compras A Las Vegas Para presenciar A la cantante del momento O algún campeón de boxeo Y a Los Ángeles Orlando para divertirse en un parque temático Y por desgracia Muchas veces olvidamos Estados de la Unión Americana Que son especialmente ricos En parques naturales En museos Misiones Reservaciones indígenas Y también claro está En arqueología Pienso particularmente en el Estado de Nuevo México Y en uno de mis sitios arqueológicos favoritos Que es Chaco Canyon Quisiera por ello hablarles unos cuantos minutos De la enorme importancia de Chaco Este sitio y Cajoquia Del cual nos hablará Davide Son las dos joyas máximas Del pasado remoto de los Estados Unidos Por lo que ambos fueron inscritos Por la UNESCO En su lista de Patrimonio Cultural De la Humanidad Chaco Canyon Está enclavado en la cuenca del río San Juan En una meseta desértica Que tiene temperaturas extremas De hasta 25 grados bajo cero en invierno Y 40 grados en verano Que es lo que tiene ahorita Davide Allá en Bolonia Un calor tremendo Allí en Chaco floreció Entre el año 900 y el 1130 de nuestra era Un excepcional grupo de asentamientos De la cultura Anasazi La cual hoy tiende a ser llamada Cultura Hitatinom Lo que significa en lengua Del pueblo Hopi Gente ancestral O grupos pueblos ancestrales Durante su máximo esplendor Habitaron en los límites Y el fondo de este cañón Unas 6 mil personas Que se dedicaban principalmente Al cultivo del maíz Del frijol Y claro está de la calabaza Dada la gran sequedad del ambiente Los chacuanos tuvieron que desarrollar Complejos sistemas de irrigación Que estaban compuestos por represas Y por canales De la misma manera Construyeron ellos peculiares Muy peculiares habitaciones Multifamiliares Que mitigaban con sus gruesos muros Unas paredes muy anchas Las inclemencias del tiempo extremo Hoy día se les conoce A estos complejos multifamiliares Como casas grandes Y son 13 en total Las casas grandes Estaban conectadas entre sí Y con numerosos asentamientos De la redonda A través de un sistema de caminos Que hoy se calcula Tenía más de 400 kilómetros en total Por lo regular estos caminos son rectos Están muy bien trazados Y tienen hasta 9 metros de ancho Al no haber existido ahí en Chaco Igual que aquí en Mesoamérica Animales de tiro ni carretas La gran pregunta que nos hacemos Es acerca de su función Algunos autores por ejemplo Suponen que sirvieron para transportar bienes Entre ellos los más de 200 mil árboles Que fueron necesarios En la elaboración de las vigas Para construir esas casas grandes Otros especialistas Por el contrario Suponen que tenían una función Procesional O una función simbólica Al manifestar materialmente Un vínculo de dependencia Política y económica Entre todos estos asentamientos La casa grande Más conocida Más célebre Es Pueblo Bonito Se trata de un complejo Arquitectónico Pueblo Bonito Con planta en forma de letra D Como pueden ver ahí En esta reconstrucción Tiene Pueblo Bonito Más de 600 cuartos Que están superpuestos Hasta en 4 niveles Los cuales Estos niveles eran Perdón Estos cuartos eran usados Como habitaciones Como cocinas Talleres Y muchos de ellos Como almacenes Pueblo Bonito También cuenta Con dos grandes Plazas Y unas 40 kivas Que eran estas estructuras Semicirculares O circulares Subterráneas Que estaban consagradas A la vida Ritual De la gente De Chaco El arqueólogo Muy conocido Neil Judd Descubrió Que la larga historia Del Pueblo Bonito Quedó registrada Como pueden ver Aquí en sus muros De piedra arenisca Y es porque Los habitantes De Pueblo Bonito Cambiaron el estilo Del mamposteo A lo largo del tiempo Lo que permite A los arqueólogos Establecer la secuencia Constructiva Del conjunto Pues con solo ver Las paredes Tiempo después Otro arqueólogo Andrew Douglas Pudo fechar Los cuartos Aplicando la técnica Que de la cual Hemos hablado En otra sesión La de la dendrocronología En las vigas De los techos Y gracias a esto Sabemos que Pueblo Bonito Ya no fue renovado A partir del año 1130 Después de Cristo Cuando También lo sabemos Inició una terrible sequía Que duró 50 años Perdón Y que hizo Que la gente Abandonara Chaco Es decir En pocas palabras Cuando los españoles Llegaron a Nuevo México Chaco Ya llevaba mucho tiempo Abandonado Quisiera ahora Compartirles esta Maravillosa imagen Oblicua De las ruinas De Pueblo Bonito Tomada en el año De 1929 Por Anne Morrow Ahí la vemos Y Charles Lindbergh Pioneros de la fotografía Aérea Aérea aplicada A la arqueología No No estaba Por demás aquí Abrir un paréntesis Perdónenme Para señalar Que en ese mismo año De 1929 Este célebre Matrimonio Norteamericano Los Lindbergh Volarían Su hidroavión Sikorsky Por México Y Guatemala Para tomar Espléndidas Vistas Desde las alturas De Chichén De Tulum Tical Y Huaxactu Aquí vemos Una de ellas Donde se aprecia Por ejemplo El castillo Y el templo De los guerreros De Chichén Pero vamos A volver a Chaco La cuestión Es que Esta misma Imagen De los Lindbergh Esta imagen Aérea Registra Aún en su lugar Justo al norte De Pueblo Bonito La llamada Threatening Rock Lo que pudiéramos Traducir como La piedra amenazante Se trata De una sección Gigantesca Del perfil De la meseta Que se había Desprendido Peligrosamente Es evidente Que los chacuanos Tenían pavor De que semejante Piedra Se les cayera Encima Porque los arqueólogos Registraron Encontraron Al pie de ella Un muro Y sobre él Muchísimas Muchísimas Ofrendas Las ofrendas Sabemos Funcionaron muy bien Pero solamente Hasta enero De 1941 Cuando una lluvia Torrencial Cumplió la amenaza De la piedra Esta se colapsó Y destruyó 65 cuartos De Pueblo Bonito Como podemos ver En esta foto Tomada Más recientemente ¿No? O en esta topografía Que es muchísimo Más dramática ¿No? Ahí se ve Cómo se colapsó La piedra Sobre Pueblo Bonito Antes de concluir Quisiera comentarles Que en años recientes Se han dado a conocer Varias investigaciones Que han transformado Viejas ideas Sobre las relaciones Existentes Entre Chaco Canyon Y las sociedades Que habitaron El actual Territorio mexicano Sobre todo En lo que respecta Al flujo De materias Primas De bienes Semiprocesados Y de productos Terminados Entre ellos Se encuentran Las conchas Procedentes Del Mar de Cortés Hay muchas En Pueblo Bonito Y los artefactos De cobre Del occidente De Mesoamérica Además de bienes Untuarios Como el cacao Las guacamayas Y la turquesa Una de dichas Investigaciones Que es mi favorita Fue publicada Por Patricia Crown Y Jeffrey Horst En las actas De la Academia Nacional de Ciencias De los Estados Unidos Ellos se valieron De la cromatografía En fase líquida Acoplada A la espectrometría De masas Que es una técnica Muy generalizada Para analizar Químicamente Numerosos vasos Cilíndricos De cerámica Que habían sido Recuperados En los años 20 En una ofrenda De Pueblo Bonito Si se fijan Estos vasos En forma Se parecen mucho A los vasos Que mostramos En nuestra sesión Anterior Los vasos mayas Que son saqueados De las tumbas De la selva Del Petén Así pues Crown Y Hearst Lograron Identificar En su interior Restos Teogromita La teogromina Perdón La teogromina Es un compuesto Alcaloide Del cacao Que revela Inequívocamente Que los vasos Fueron Utilizados Para beber Chocolate No es igual Exactamente igual Que los mayas Como es sabido El cacao Es una planta Originaria De Sudamérica Hoy se Se sospecha Que venía Del Amazonas Ecuatoriano Que prolifera En los pisos Inferiores De las selvas Húmedas Requiere De temperaturas Elevadas Una gran Humedad Y una cubierta Vegetal Que la proteja De la insolación Directa Y de La evaporación Lo anterior Implica Que el cacao De Chaco Tuvo por fuerza Que ser importado Desde Mesoamérica Entre el año 1000 y 1125 Después de Cristo En ese lapso Los habitantes De Chaco Habrían incorporado El chocolate A su vida ritual Es de suponer También que lo usaron Como marcador De estatus social Por su alto costo Y por sus propiedades Estimulantes Al igual Que lo hicieron Los mesoamericanos No recordemos Este respecto Que los mexicas Entre los mexicas El cacao Era una bebida El chocolate Era una bebida Exclusiva De la nobleza Perdón En la misma revista Norteamericana Adam Watson Y un equipo De colaboradores Publicaron su análisis De espectrometría De masas Con acelerador Para fechar Los restos Socios De guacamaya Roja Que habían sido Descubiertos En varias sepulturas De élite En Pueblo Bonito Esto les permitió Descubrir Que estas aves Neotropicales Selváticas También Fueron importadas Desde Mesoamérica 100 años Antes que el cacao Es decir A partir Más o menos Del 900 Después de Cristo Y hasta el fin De esta civilización Las bellísimas plumas De guacamaya También debieron De ser apreciadas Entre los chacuanos Y usadas En sus ceremonias Religiosas Como símbolos divinos Y también Como marcadores De estatus Una organización Social compleja Y la existencia De una élite Bien desarrollada En Chaco Desde tiempos tempranos Justificarían La existencia De estas larguísimas Redes comerciales De norte a sur Que tenían Más de mil kilómetros De distancia En algunas ocasiones Mucho más Finalmente Les comento Que hace un par de años Un equipo coordinado Por Alison Thibodeau Y en el que tuve Y yo El honor de participar Publicamos Una investigación Relativa a la turquesa En la revista Science Para nuestro estudio Tomamos numerosas Muestras Tanto de artefactos Mexicas Como mixtecas Elaborados Con mosaicos De esta Piedra de color Azul verde Provenían Unos de las excavaciones Del Templo Mayor De Tenochtitlan Donde yo trabajo Y otros de las ricas Colecciones Del Instituto Smithsoniano De la ciudad De Washington En los Estados Unidos Así emprendimos Un novedoso análisis De isotopía De estroncio Y plomo En el que Comparamos La huella química De estos artefactos Que les menciono Con la huella química De turquesas Obtenidas En todas las minas Absolutamente Todas las minas Conocidas De California Nevada Arizona Colorado Nuevo México Y Sonora Llegamos así A la conclusión De que lejos De lo que siempre Se había supuesto Ni los mexicas Ni los mixtecos Importaron turquesa Del suroeste De los Estados Unidos Incluido Chaco Ahora sabemos Que seguramente Lo hicieron De minas Mucho más próximas Quizás En el norte O del occidente De México Ahí tendríamos Que continuar La investigación Bueno Aquí termino Mi reporte Breve reporte Que les hago Sobre Chaco Para dar paso A la presentación Formal De nuestro invitado Del día de hoy A quien le agradezco El tiempo Que nos dedica Sobre todo Considerando Que en Bolonia Son en este momento La una y dieciocho La una de la mañana Una y dieciocho De la mañana Estamos en la madrugada Ya en Bolonia El clima El clima es más agradable Ahorita Querido David Espero Que te hayas tomado Un buen café Ristreto Antes de comenzar En fin El doctor Domenici Les digo Que es actualmente Profesor De antropología En el departamento De historia De culturas De la universidad De Bolonia En Italia Que si no es la más antigua Es una de las más antiguas Del mundo Esa universidad De tanto prestigio De 1986 Al 90 Él participó En el proyecto Nazca Que fue dirigido Por el arqueólogo Italiano Giuseppe Orefici Excavando En el sitio De Caguachi Ustedes lo ven ahí Y otros sitios Menores Del valle De Nazca En el Perú De allí Surgió Su tesis De maestría De la universidad De Bolonia La cual fue dirigida Por la famosísima Hoy desaparecida Laura Laurenci Ciminelli Una gran Una gran Profesora Que todos Extrañamos Entre 1991 Y 92 Ese joven Davide Ya no lo es Tuvo el privilegio De excavar En la isla De Pascua En un proyecto También dirigido Por Orefici En el cual Estudiaron Un pequeño sitio Habitacional Y el mayor Aju De la isla No el aju Tongariqui Que lo vemos ahí Antes de que se empezaran Los trabajos De consolidación Del mismo En 1993 Y el 94 Fue cuando yo Lo conocí Nuestro invitado De hoy Obtuvo la beca Del centro De estudios Teotihuacos Del INA Para participar En el proyecto Especial Teotihuacan Bajo la dirección De mi maestro Eduardo Matos Moctezuma En el marco Del proyecto Junto con otros Estudiantes De México Estados Unidos Guatemala Argentina España Francia Y Bélgica Un equipo Realmente internacional David Escavó El complejo De los tres Templos Llamado Grupo Cinco Prima No es un grupo Muy conocido Que está ubicado Al oeste Verdad De la pirámide De la luna Entre el 97 Y 2010 Ya ahora sí En su madurez David dirigió El proyecto Río La Venta En el oeste De Chiapas Junto con Otro amigo Desaparecido Tom Lee De la Universidad De Ciencias Y Artes De ese estado En dicho Proyecto Organizado Por la Universidad De Bolonia Y los Espeliólogos De la Asociación La Venta Recorrió Sistemáticamente La selva El Ocote Y el cañón Del río La Venta Y ven unas Imágenes Descubriendo Y mapeando Varias decenas De sitios Arqueológicos Muchos De ellos En cuevas Que están Ubicadas En los Acantilados Del cañón Hay un poco Hay que arriesgar La vida También realizó Excavaciones En el sitio Monumental Del Higo Y en varias Cuevas Que les decía En donde Se encontraron Restos De niños Sacrificados Acompañados Por una gran Cantidad De recipientes Cerámicos Y textiles Muy interesantes Del clásico Tardío Y por cierto Muy bien Conservados Tiempo después Entre 2011 Y 2017 David Dirigió Junto con John Kelly De la Washington University El Cahokia Project En el marco Del cual Se realizaron Excavaciones En la Plaza Oeste De este Gran sitio Del Mississippi No Esto debo Decirlo Fue el primer Proyecto Arqueológico Italiano En los Estados Unidos Y obviamente En unos Instantes Escucharemos Todos sus Pormenores Desde Desde el 2002 El doctor Domenici Organiza Junto con Los colegas Del laboratorio MOLAB De la Universidad De Perulla Un proyecto De análisis Científicos No invasivos De los colores Que fueron Empleados Por los Mesoamericanos Para pintar Sus códices Tanto Prehispánicos Como Coloniales Hasta la fecha Han estudiado Códices Como el Cospi Que se Encuentra En Bolonia El Madrid Y el Tudela Ambos En la capital Española El Feyer Barry Mayer El Liverpool El Lod El Bodley El Selden Y el Mendoza Que están En Oxford En Inglaterra Así como El Borja El Vaticano A Y el B Ambos Los tres Perdón En la Santa Sede Simultáneamente David Consagra Parte De su Tiempo Esta foto Me la envió La semana Pasada Para Para darme Envidia David Consagra Parte De su Tiempo Al Estudio Del Coleccionismo De Artefactos Mesoamericanos En la Italia De los Siglos XVI Y XVII Son Objetos Que llegaron Muy Temprano A Europa Investigando Las Llamadas Biografías Culturales De Códices Mosaicos De Turquesa Y Otros Artefactos Aún Preservados En Museos Europeos El Proyecto Implica Tanto El Estudio De Estos Artefactos Realizado En Colaboración Con Colegas Como Jesper Nilsson Nelody Dupé Y Un Servidor A mí También Me ha Invitado Como La Investigación Histórica De Archivo Ahora Estamos En Una Pesquisa Muy Interesante Pero Hasta Que No De Buenos Resultados No Les Contaré De Materialidad Estética En El Arte Mesoamericana En Dos Minutas Querido David Nos Pudieras Explicar Por Favor El Contenido De Esta Nueva Obra Que Esperamos Que Pronto Se Se Traduzca Al Español Si Gracias Leonardo En Este libro Digamos Que Trate De Juntar Varias Partes De Mis Investigaciones Que A Primera Vista Pudieran Parecer Muy Diferentes Es Por Un Lado Estudiar Artefactos Mesoamericanos En Su Contexto De Producción Reflexionando Sobre Todo Sobre El Tipo De Significados Que Se Atribuían A Los Materiales Empleados Como La Turquesa Conchas Obsidiana Que Como Bien Sabes Tenían Significados Que Digamos Contribuían Al Simbolismo De Esos Objetos Pero Al Mismo Tiempo Como Tú Dijiste Me Dedico Al Estudio De Las Biografías De Esos Objetos Entonces Lo Que Me Interesaba Era Ver Como Estos Mismos Materiales Fueron Percibidos En Un Contexto Totalmente Diferente Que Es Lo De La Italia De La Primera Edad Moderna Del Renacimiento Como En Bolonia En Roma En Florencia Los Italianos Miraban A Los Artefactos Mesoamericanos Y Cómo Se Fijaban En Sus Materiales Constituyentes De Alguna Manera Este Estudio Biográfico Que Persigue Estos Objetos A Lo Largo De Siglos Trata Entender Cómo Los Materiales Mismos Produjeron Significados Levantaron Preguntas Inquietudes Y Esas Preguntas Siempre Se Dieron Respuestas Diferentes De Alguna Manera Es Como Si Estos Objetos Fueran Exactamente Como Los Percibían Los Antiguos Mesoamericanos Vivos Capaces De Producir Significados Hasta Hoy En Día Porque Tenemos La Suerte De Que Muchos De Esos Todavía Estén Preservados Entonces De Alguna Manera En Este Libro Trato Reconstruir Esas Largas Historias Vidas Seculares De Objetos Mesoamericanos Pues Muchas Felicidades Por Este Nuevo Hijo De Tinta Y Papel Si Se Puede Decir Eso Te Felicito Mucho Y Esperamos Que Pronto Podamos Leerlo Aquí En México ¿No? David Les cuento Ya casi Para terminar Mi intervención Que ha dedicado Buena parte De Participado Muchos Mexicanos Desde Hace Veinte Años El Doctor Domenich Imparte Cursos De Arqueología Antropología Historia De La Alimentación En El México Antiguo Esto En Las Universidades De Bolonia Y Roma Siendo El Único Arqueólogo Mesoamericanista Que hay Hoy Día En La Academia Italiana No Hay Grandes Antropólogos En La Academia Italiana Grandes Historiadores Pero David Es El Único Arqueólogo Que da Clases Allá En Italia Sobre El Tema Para Concluir Les Comento Que David Me Dijo Hace Un Rato Que La Enseñanza Y La Difusión De La Arqueología Mesoamericana En Italia Es Algo Que Le Produce A Él Un Enorme Orgullo Realmente Significativo Es Que Varios Centenares Esto Es Cierto Estudiantes Italianos Egresen De La Universidad Cada Año Conociendo Algo Por Por Poco Que Sea De México País Que David Pues Considera Como Como Su Segunda Patria Así Es Que Doctor Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros A Estas Altas Horas De La Madrugada El Escenario Es Todo Tuyo Y Desconecto Mi Proyección Para Que Tú Puedas Compartir Tu Power Point Bienvenido David Gracias Leonardo Muchas Gracias Por Esta Maravillosa Presentación Déjenme Empezar Agradeciendo Bueno En primer lugar A todas Las Personas Que Se Han Conectado Para Para Escuchar Esa Plática A La Institución Del Colegio Nacional Y Por Supuesto A Mi Amigo Leonardo López Lucán Por La Amable Invitación Y Déjenme Decir Que Es Un Verdadero Honor Poder Estar Con Ustedes En Un Lugar Aunque Virtual Tan Distinguido Y Prestigiado Solamente Una Cosa Como Seguramente Se habrán Dado Cuenta El Español No Es Mi Lengua Materna Entonces Les Pido Disculpas Si De vez En Cuando Me Faltará Alguna Palabra O La Conculación De Verdes No Será De Lo Más Bueno Pero Bueno Haré Lo Que Puedo Para Que Me Entienda Entonces Como Ven En La Pantalla Y Como Les Dijo Leonardo El Tema De Esta Plática Va A Ser Caoquia Caoquia Que Es Un Lugar Aquí Lo Ven En Una Foto En Una Planicie Después Vamos A Ver Más En Detalle Donde Se Ubica Una Planicie Llena De Ríos De Lagos De Áreas Húmedas Donde Se Pueden Apreciar Muchos Montículos En Tierra Como Los Que Seguramente Pueden Ver En Esta Imagen Pero Para Que Tengan Una Idea Más Más Precisa O Más Eficaz De Lo Que Fue Caoquia En El Pasado Les Enseño Esta Bella Imagen Que Publicó El National Geographic Hace Algunos Años Y Aquí Pueden Ver Que Caoquia Fue Un Enorme Asentamento Con Grandes Pirámides De Tierra Con Otros Edificios Monumentales Como Círculos De Palos De Madera Grandes Áreas Residenciales Empalizadas Y Esas Grandes Oquedades Que Son Los Lugares Donde Se Cabó La Tierra Para Construir Los Montículos Y Después Se Dejaban Rellenar De Agua Para Tener Depósitos Reservas De Agua Bueno Yo me Imagino Que Gran Parte De Las Personas Que Están Conectadas Ahora Sean De Alguna Manera Acostumbradas A ver Imágenes De Ese Tipo ¿No? Porque Me Imagino Que Hayan Visto Muchas Veces Reconstrucciones De Antiguos Sitios De México Y De Mesoamérica Lo Que Hace Único De Alguna Manera Este Lugar Es Su Ubicación Geográfica Porque Como Ya Le había Enseñado Leonardo Hace Rato Nos Encontramos Digamos Muy Lejos De Lo Que Es México Y De Lo Que Es Mesoamérica Como Ven Caoquia Se Ubica A Un Lado Del Río Mississippi Justo Al Sur Del Punto En Donde Río Missouri Entra En El Cauce De Río Mississippi Y Mucha Se Sorprende De Saber Que Un Sitio De Tal Tamaño Con Pirámides Tan Grandes Van A Ver Las Dimensiones De Esos Edificios Haya Sido Construido En Un Lugar Tan Tan Al Norte Un Lugar Que Si Ustedes No Son Teología Normalmente Se Asocian A Grupos Indígenas Nómadas De Cazadores O Como Los Que Vemos En Las Películas De Hollywood Pero En Realidad La América Del Norte Actual Territorio De Estados Unidos En la Antigüedad Fue Teatro De Desarrollo De Muchas Civilizaciones Sedentarias Como Las De Los Pueblos Ancestrales Que Les Enseñó Leonardo Hace Poco Que Se Desarrolló En Esa Área Y En El Este De Los Estados Unidos Se Desarrolló La Gran Civilización Misisipiana Que Como Pueden Ver En Esa Imagen Se Difundió A Lo Largo De Toda La Cuenca De Río Mississippi Y En Gran Parte Del Sureste De Estados Unidos Abarcando Áreas Pobladas Por Muchos Grupos Lingüísticos Diferentes Acercándonos Un poco Más El lugar Donde Surgió Caoquia Es un lugar De alguna Manera Especial Este es El punto Este es El río Missouri Este es El río Mississippi Es justo El punto De la Conjunción Y como Ven A lo largo De los Milenios El cauce De río Mississippi Se ha movido Muchas veces Creando Un gran Como un Valle Un gran Bajo Que se llama American Bottom Y dejando Atrás Asas Fósiles Lagunas Paludes Areas Húmedas Entonces Imagínense Esta área Baja Plana Compuestas Por terrenos Aluvionales Entonces Sumamente Fértiles Con fauna Acuática Muchas Aves Entonces Fue Un lugar Sumamente Rico Y Sumamente Favorable Para El asentamiento Humano Y esta es la razón Por la cual Caoquia Y otros Sistios Cercanos De los cuales Les hablaré Fue fundada Exactamente En este En este Punto A poca distancia Como pueden ver Aquí Del sitio De St. Louis Y de la moderna Ciudad De St. Louis En Missouri Mientras que De este lado Estamos En el estado De El actual Estado De Illinois Aquí Aquí Ven Un Mapa De Caoquia De la Parte Central De la Que Hoy Se llama Central Caoquia Y como Pueden Ver Hay una Pirámide De enorme Tamaño Rodeada Por plaza Y rodeada Por Muchos Montículos Menores La Área Central De Caoquia Cubre Un Área De Aproximadamente 12 Kilómetros Cuadrados Y originalmente Tuvo Por lo menos 120 Montículos De Tierra Más Centenares Millares De Áreas De Casas De Áreas Habitacionales Pero en realidad La que llamamos Central Caoquia El epicentro Monumental De Caoquia Era parte De una Cadena De sitios Mucho Más Amplia Como ven Cada puntito Es Un edificio Monumental No hay Un límite Muy Claro Muy neto Y entonces Se llega Donde Hubo En el pasado Otro Gran Centro Misisipiano Y San Luis Hoy en día Ha sido Completamente Destruido Por lo menos No se ve En la superficie Y Donde hoy Surge La ciudad De San Luis Había Un tercer Gran Sitio Monumental Misisipiano Y Los Investigadores Hoy en día Costumbran Hablar De Greeter Caoquia Para Referirse A todo Este Conjunto De Sitios Que En su Momento De mayor Florecimiento Que veremos En el momento Llegó A hospedar Alrededor De 20.000 Personas Entonces Un gran Centro Propriamente Urbano En ese Lugar Tan Al norte Como les Dije Hoy Los Sitios De San Luis No se Pueden Ver En la Superficie Si Excavando Por supuesto Se encuentran Vestigios Pero quise Ponerle Esta Bella Litografía De San Luis En 1840 Donde pueden Apreciar Aquí a la Derecha El Great Mount Un gran Montículo Que es Este Lo que ven En este Mapa Del siglo XIX Como ven Había una plaza Con otros Montículos Alrededor Y en esa Imagen Lo ven Superpuesto A la Moderna Ciudad De San Luis Si hay Aficionados De Béisbol Les puedo Decir Que aquí Abajo Ese Dome Es el Lugar Donde Juegan Los San Luis Cardinals El famoso Equipo De Béisbol De San Luis Y aquí A la Derecha Ven La Razón Por la Cual Estos Sitios Ya No se Pueden Apreciar Fueron Intencionalmente Desmontados Se Utilizaba La Tierra Para Bonificar Paludes Vendían Esa Tierra Perfecta Y Acribada Y Entonces Muchos De Los Sitios Misisipianos Fueron Literalmente Destruidos A lo Largo De Los Siglos Y Para Darles Una Idea Del Tamaño Del Sitio Del Cual Estamos Hablando Le Puse Esa Imagen Donde Se Compara La Parte Central De Caoquia Con Teotihuac Por Por supuesto Como ven Teotihuacan Mucho Más Grande Mucho Más Densamente Poblada Pero Tomen En Cuenta Consideren Que Teotihuacan Fue Una De Las Más Grandes Ciudades De América Indígena Entonces Le Dice Que Caoquia Fue De Por Si Un Fenómeno Único Y De Una Escala Absolutamente Sorprendente En La Cuenca De Río De Río Misisipi Y Esos Sitios Y Caoquia Sobre Todo Fueron Sorprendentes También Para Los Colonos Europeos Que Llegaron A Poblar Estas Tierras Que Cuando Veían Esos Grandes Montículos En El Caso Que Se Dieran Cuenta Que Eran Artificiales Porque A veces Creyeron Que Fueran Colinas Naturales Pero Cuando Si Se Daban Cuenta Que Eran Artificiales No Podían Creer Que Estos Montículos Hubieran Sido Construidos Edificados Por Los Antepasados De Los Grupos Indígenas Que Siendo Sumamente Racistas Consideraban Demasiados Salvajes Y Bárbaros Para Que Pudieran Haber Edificado Tales Maravillas Y Eso Hizo Que Surgiera Un Mito El Mito De Los Mount Builders Se Creyó Se Inventó Digamos La Idea De Que Hubo En La Antigüedad Una Civilización Cuya Origen Remontaba Al Viejo Mundo Que Hace Muchos Miles De Años Hubiera Colonizado Norteamérica Y Ese Mito Fue Muy Persistente Tuvimos Que Esperar Principios Del siglo XX Para Que Investigadores Como Cyrus Thomas Derribaran Este Mito Y Lo Derribaran Gracias A Los Resultados De Las Excavaciones Arqueológicas Que Estaban Demostrando Que No Que Esos Montículos Si Habían Sido Edificados Por Los Antepasados De Los Grupos Indígenas Y Por Otro Lado Que En Norteamérica Había Una Larga Tradición Eso No Es Un Fenómeno Aislado Sino Que Hay Una Larga Tradición De Construcción De Sitios Monumentales Aunque Puede Parecer Extraño Hoy En Día Sabemos Por Ejemplo Que Entre Los Sitios Más Antiguos Con Montículos De Tierra Hay Este Sitio De Watson Break En Louisiana Como Vense Fechas Antiguo De Cualquier Montículo En Tierra En Mesoamérica Es Una Tradición Extremadamente Antigua Haciendo Un Brinco De 2000 Años Les Enseño Otro Sitio Impresionante Igualmente En Louisiana Poverty Point Como Ven Remonta En 1650 A 1700 Antes De Cristo Es Patrimonio De La Humanidad Unesco Un Sitio Con Un Gran Montículo Y Como Ven Estas Líneas De Tierra Esos Montículos De Tierra Donde Estaban Construidas Las Casas Encima De Eso Ya Viendo Adelante En El Tiempo En El Periodo Llamado Middle Woodland 200 Antes De Cristo Y 400 Después De Cristo En el Este De Estados Unidos Y Sobre Todo Centrado En La Cuenca De Río Ohio Se Desarrolló La Famosa Civilización Hopewell La Esfera De Interacción Hopewell Que Es Muy Conocida Sobre Todo Por Los Grandes Earthworks Trabajos En Tierra Son Montículos Lineales Que Delimitan Grandes Áreas Geométricas Al Interior Muchas Veces Hay Montículos De Forma Piramidal Son Lugares Ceremoniales Donde Se Congregaban Poblaciones Procedentes De Amplias De Regiones Lejanas Para Celebrar Sus Rituales Y También La Civilización Hopewell Es Conocida Por Su Maravillosa Producción De Artefactos Como Las Pipas Que Ven Allí Arriba Y Los Artefactos De Mica Que Ven Abajo Esas Son Láminas De Mica Cortadas En Forma De Garras De Aves De La Piña Y Una Mano Humana Y Un Poco Más Tarde En La Segunda En La Parte Final Del Que Llamamos Woodland Es decir La Segunda Mitad Del Primer Milenio Se Desarrolló Otra Fase Que Se Conoce Como Los Effigy Mounds De Los Montículos Efigie Y El Más Famoso De Los Cuales Seguramente Es Serpent Mound Que Ven Aquí En Ohio En Forma De Serpiente Entonces Es En El Contexto De Esa Larga Tradición De Muchas Largas Tradiciones Culturales Y Esa Tradición De Edificación De Grandes Edificios En Tierra Que Debemos Entender Cahokia Cahokia Que Aquí Vemos Su Gran Plaza Central Con Al Fondo El Gran Edificio De Monks Mound Monks Mound En Realidad Está Al Centro De Un Grupo De Cuatro Plazas Esta Es La Gran Plaza Pero Como Ven Hay Otras Tres Plazas Y Aquí Pueden Reconocer Un Esquema Digamos Un Plano Urbanístico Que Seguramente Muchos De Ustedes Reconocen Como Compartido Por Muchos Grupos Indígenas De Toda América Esa Idea De La Cuadripartición Con Ese Gran Edificio Central Que Seguramente Se Refiere A Ideas Cosmológicas Sobre La Forma Del Cosmos Horizontalmente Cuadripartido Que Es Una Idea Que Por Supuesto Se En América Pero También En El Suroeste De Estados Unidos Entre Los Pueblos Ancestrales Aquí En Esa Bella Foto Ven Que Me Proporcionó Mi Amigo John Kelly Pueden Ver La Ubicación De Las Cuatro Plazas De Caoquia Con El Centro Monks Mount En El Paisaje Más General Y Aquí Pueden Apreciar A lo Mejor El Curso De Río Mississippi Y La Moderna Ciudad De San Louis Imagínense Toda Esa Área El Otro Lado De Río Mississippi Ocupado Por Esa Serie De Montículos Bueno Si yo Estoy Aquí Ahora Hablándoles De Ese Sitio Es Porque Como Les Dijo Leonardo Hace Poco Tuve La Oportunidad La Suerte El Honor De Co-dirigir Un Proyecto De Investigación Arqueológica Organizado Por La Universidad De Bolonia Y Por La Washington University De San Louis Lo Co-dirigir Con Mi Amigo Y Colega John Kelly Traje Varios Muchos Estudiantes Italianos A Excavar Y Tuvimos La Suerte De Excavar Justo Aquí Es decir En Una De Las Cuatro Plazas Centrales En El Mero Epicentro Monumental De Caorquia Aquí En Esta Imagen Lighter Ven La Plaza Donde Excavamos Nosotros Esa Esa La Plaza Oeste Aquí De La Gran Masa De Monks Mount Y Como Ven La Plaza Está Delimitada Por Varios Montículos Que Reconocen Aquí Aquí Ven Uno Más Más Pequeño Y Esas Manchitas Que Ven En Este Punto Son Exactamente Nuestra Excavación Porque La Imagen Fue Tomada De Satélite Cuando Nosotros Ya Habíamos Empezado Nuestro Nuestro proyecto Antes De Decirle De Explicarles Por Qué Nuestra Excavación Se Ubica En Ese Lugar Tan Raro Justo En El Margen De Esa Fosa Les Hago Notar Que Aquí Abajo A La Derecha Pueden Ver Restos De Casas Del Siglo XX Que Fueron Arrasadas Y Aquí Abajo A La Esa Forma Con Esos Semicírculos Eso No Es Un Poverty Point En Caoquia Sino Que Es Un Famoso Driving Que Estuvo Activo Desde Los Años 50 Después Se Llamó Falcon Driving Pero Ya Era En Decadencia Y Mostraba Películas No Muy Elegantes Para Decirlo De Una Manera Más O Menos Elegal Pero Regresando A Nuestra Excavación Como Ven Nuestra Excavación Se Ubicó Justo En El Borde De Esa Fosa Que Está Al Lado De Una Carretera Moderna Como Moderna Esa Carretera Que Cruza Frente A Monks Mount Bueno ¿Por Que Allí? Porque Justo En Esa Área Cuando Construyeron En 1960 San Prairie Road Organizaron Una Gran Excavación De Salvamento Dirigida Por Un Arqueólogo Norteamericano Warren Whittree En Esa Área Que Bautizaron Como Tract 15B Y Cuando Nosotros Empezamos Nuestro Proyecto Los Resultados De Esa Excavación Eran Todavía Inéditos Pero Vean Las Fotos De La Época Escavaron Un Área Enorme Ellos Excavaban Con Maquinaria Entonces Cortaban Los Primeros 30 40 Centímetros Poniendo En luz Todos Los Elementos Arqueológicos Y Los Excavaban Grupos Enormes De Personas Pero Debo Decirles Con Metodología Que Hoy en Día No Utilizaríamos Pero Para La Época Sumamente Cuidadosa Y Vean En Esta Foto Me Imagino Que Si Puedan Reconocer Por Gran Edificio Circular Otro Edificio Rectangular Aquí Parte De Otro Edificio Circular Y Sobre Todo Vean Esa Serie De Círculos Que Son Como Bastiones De Un Edificio Cuadrangular Que Escavó Que Huitri En Huitrigh En Huitrigh Y Otras Casas Son Centenares De Elementos Arqueológicos Entonces Nuestro Trabajo Empezó Estudiando Las Notas De Campo De Huitrigh Sus Mapas Para Tratar Entender Que Eran Estos Sobre Todo Esos Grandes Edificios Públicos En La Plaza No En La Cumbre De Los Mounds Donde Normalmente Se Encuentran Y Han Sido Muy Estudiados Entonces Nuestra Idea Era Retomar Desde El Punto Donde Huitrigh Se Había Parado Entonces Bueno Nuestra Arra de Excavación Por Supuesto Ha Sido Abierta Justo En El Margen De Donde Terminó Sus Trabajos Huitrigh Así Que En 2011 Empezó Nuestro Trabajo En La Plaza En Plaza Este Oeste Cerca Del Meryl Mound Que Es El Montículo Que Ven Ahí Detrás Y Aquí Ven Mis Estudiantes De Broña Justo Cuando Empezaban La Excavación Es Una Excavación Muy Diferente De Las Que Yo Estaba Acostumbrado Como Les Enseñó Leonardo Yo He Excavado En Varios Sitios Pero Siempre Con Arquitectura Monumental Y La Mayor De Los Casos Con Arquitectura Monumental De Piedra Donde No Es Tan Difícil De Reconocer Los Edificios Bueno En Caoquia Las Cosas Son Mucho Más Difíciles Porque Los Edificios Eran De Madera Y Por supuesto La Madera Ha Desaparecido Se Ha Podrido Entonces Toda La Excavación Es Una Excavación De Huellas De Postes De Pozos Donde Se Tiraba Basura U Otros Elementos Que Como Dibujan En El Terreno Entonces La Excavación Es Un Trabajo De Leer Los Diferentes Colores En El Terreno Aquí En Esa Foto A Derecha Pueden Ver Más Claramente El Límite De Una Casa Un Muro Más Tardío Una Fosa Etc Entonces Nuestro Trabajo Además Que Mapa De Wittre Como Ven Warren Wittre Escavó Un Área Mucho Más Grande Que La De Nosotros Pero Como Les Dije Lo Hizo Con Maquinaria Y La Suerte Ahora No Yo No Voy A Entrar En Detalles Demasiado Específicos Y Hasta Aburridos Posiblemente Pero Uno De Los Elementos Que Quiero Subrayar Es Que Tuvimos La Suerte De Que En El Área Entonces Yo Tomaré Elementos De Nuestra Excavación Como Puntos Iniciales Casi Pretextos Para Contarles De Las Diferentes Fases De Desarrollo De La Ciudad Aquí Ven Un Poco Más En Detalle Nuestra Excavación Como Ven Es Literalmente Un Palimpsesto Una Superposición Ven Como Los Muros Cruzan Los Muros Uno Encima De Otro Y De Alguna Manera Nuestro Trabajo Fue El Entender Cómo Ese Palimpsesto Se Formó A Lo Largo De Los Siglos Las Evidencias Más Antiguas Que Encontramos Son Estas Son Una Serie De Casas Cada Cuadrito Rectángulo Verde Que Ven Es Una Cabaña Y Como Ven Están Dispuestas Alrededor De Patios Donde Se Encuentran Muchos Pozos La mayoría De Ellos Para Tirar Para Enterrar Basura Es Simplemente Una Aldea De Agricultores Que Como Ven Se Desarrolló Entre 850 Y 1050 Después De Cristo En Una Fase Que Se Llama Late Terminal Woodland O Emerging Mississippian Dependiendo Del Gusto De Los Investigadores De Alguna Manera Esto Es Antes De Caokia Antes De Que Caokia Fuera Una Gran Ciudad En La Estaban Estas Aldeas De Agricultores Y Ampliando Acabo De Enseñarles Aquí Como Ven Había Una Serie De Aldeas De Agricultores Justo En El Margen De Un Pequeño Río El Caokia Creek Y Seguramente Esos Agricultores Aprovechaban El Agua Para Sus Cultivos Ahora Les Estoy Contando Eso Porque Es Un Momento Clave En La Historia De Caokia Y De Todo El American Bottom Donde En Esta Fase Emerging Mississippian Desarrollo Y Del Aumento Demográfico Que Caracterizó Esa Época Es Este Es Es decir La Intensificación Del Cultivo De Maíz El Maíz Estaba Presente En El Norte En El Territorio Digamos De Los Actuales Estados Unidos Desde Hace Siglos Por Supuesto El Maíz Fue Domesticado En México Posiblemente En El Área De Río Balsas Entonces De Ahí Se Difundió Al Norte Llegó En Norte América Pero La Intensificación Del Cultivo De Maíz Se Dio Justamente Alrededor De 800 Y Mil Después De Cristo Eso Junto Con Otras Innovaciones Tecnológicas Por Ejemplo La Introducción Del Arco Que Sustituyó El Lanzadardos En Ese Momento Dio Fueron Razones De Un Desarrollo De Un Gran Desarrollo De Muchos Asentamientos Y De Un Incremento Poblacional En Un Cierto Momento De Manera Sumamente Repentina En Nuestra Área De Trabajo Todo El La Aldea Rural Que Ahí Estaba Fue Completamente Arrasada Y Se Creó Un Espacio Abierto Público Una Plaza Y En Esa Plaza Se Construyó Una Secuencia De Por Lo Menos Cuatro Cinco Grandes Edificios Públicos De Madera El Más Antiguo Es Un Edificio Circular Ven Una Partecita Aquí Después Le siguió Este Después Construyeron Esto Con Sus Bastiones Y Este Redondo Con Bastiones Y Y Último Es Rectangular De Color Azul Cada Vez Destruían El Edificio Anterior Y Volvían A Construir Un Nuevo Edificio Como Ven Esto Que Es El Momento De Mayor Florecimiento De Caotia Las Fases Que Los Investigadores Llaman Y Stirling Se Ubican Entre 1050 Perdón 1050 Y 1200 Después De Cocaína De El Cuál Estaba Hablando Leonardo Hace Poco Es Un Momento De Gran Desarrollo Cultural En La América Del Norte Y Evidentemente Ha Pasado Algo En Caotia Se Han Construido Esas Grandes Áreas Públicas Y Eso Refleja Fenómenos Que Se Dan En Todo El Sipio Aquí Les Puse Una Imagen Para Darles Una Idea Del Tipo De Edificios De Que Estamos Hablando Es Un Edificio Histórico Mucho Más Tardío Que Conocemos Gracias A Excavaciones Arqueológicas Pero También A Fuentes Históricas Tienen Diferentes Nombres En El Sureste Pueden Ser Earth Lodges O Councils Lodges Son Edificios Ceremoniales En Diferentes Clanes Se Reunían Para Hacer Ceremonias Para Hacer Reuniones Políticas Etc Entonces Claramente En Esas Plazas Construyeron Esos Grandes Edificios En Donde Se Reunían Diferentes Grupos Todo Eso Coincidió Con Esa Fundación Digamos De Kaokia El Sumamente Rápido Crecimiento De La Ciudad Como Ven En 50 Años En Unas Décadas De Una Sede De Pequeños Asentamientos Aquí Hay Como Un Boom Algunos Investigadores Lo Llaman El Big Bang Como La Explosión Que Dio Origen Al Este Big Bang Conllevó Un Aumento De Poblacional Arrepentino En Pocos Años En Pocas Décadas Kaokia Y Los Sitios Cercanos Llegaron A Hospedar Como Les Dije Más De 20.000 Personas Ahora ¿Cuáles Son Las Razones De Desarrollo Arrepentino Como Puede Imaginar Es Un Problem Debatido Por Los Investigadores Hace Un Tiempo Se Imaginaba Kaokia Como Un Típico Cacicasgo De Los Que Estudia Que Los Arqueólogos Llaman Chief Doms Que Hubiera Crecido En El Tiempo Gracias A La Acción De Una Élite Que Controla Los Recursos Hoy Hoy Día Se Tiende A Pensar En Un Fenómeno Más De Tipo Religioso Como El Surgimiento De Un Culto Que Empieza A Traer Gente De Varias Regiones A Ser Lugar De Peregrinaciones Que Llegan De Varias Áreas En El Área De Estados Unidos Tenemos Varios Ejemplos Históricos De Fenómenos De Este Tipo Mucho Más Cercanos Por Supuesto Cronológicamente Normalmente Liderados Por Profetas Como Handsome Lay Tenskatawa O El Famoso Neolin Que Guió La Llamada Ghost Dance En Unos Años Se Difundió En Todos Los Estados Unidos De Alguna Manera Se Imagina Que En Caoquia Pudo Haber Pasado Algo Parecido Y Excavaciones Investigaciones Que Susan Paul Y Tim Pokedat Han Llevado A Cabo En Esa Área Al Este De Caoquia Han Demostrado Que En Conjunción Con Ese Big Bang En Caoquia Se Dieron Inmigraciones De Grupos Seguramente Del Área De Missouri Del Área De Indiana Son Grupos Indígenas La mayoría De Ellos De Lengua Suana Ahora No Sé En Español Cómo Se Entiende Porque No Sé Cómo Pronuncian La Famosos No Eran Exactamente Los Mismos Sino Miembros De La Misma Familia Linguística Caoquia Fue Posiblemente Una Ciudad Multietnica Pero La Gran mayoría De La Población Debían Ser Hablantes De Una O Más Lenguas De La Familia Su Que Se Congregaron Y Fundaron Asentamentos Tanto En el American Bottom Como En Estas Partes Más Altas Se Llaman Bluffs En Donde Se Define Con El Nombre De Richland Complex Y Fue En Ese Momento Que Se Construyeron Las Plazas Los Edificios Que Les Enseñé Y Por supuesto Monk's Mound Monk's Construcción Le Da Una Idea De Cómo Se Debe Ver Esa Enorme Pirámide Y Vean Aquí Abajo Esa Imagen Le Da Una Idea De La Dimensión De Monk's Mound Comparado Con La Pirámide Del Sol De Teotihuacan Con El Castillo De Chichen Y Con La Gran Pirámide De Y Por supuesto Monk's Mound Es Mucho Menos Alto Que La Pirámide Del Sol Es Casi 30 Métros Doble Pero Como Ven El Tamaño Del Área Que Cubre La Pirámide Es Básicamente Igual Muy Parecida A La Pirámide Del Sol El Volumen De La Pirámide Es De Más De 700 Mil Métros Cúbicos De Tierra Amonton Adas E Imagínense Que Para Aplanar El Terreno De Las 19 Hectáreas De La Gran Plaza Tuvieron Que Mover Más Tierra De La Que Fue Necesaria Para Construir Mux Má Les Digo Todo Eso Para Que Se Imaginen La Cantidad De Mano De Obra Necesaria Para Construir Edificios Espacios De Ese Tamaño Eso Quiere Decir Que Alguien Fue Capaz De Reunir Gente Y Convencerlos De Alguna Manera Participar En Esos Grandes Trabajos Públicos Posiblemente Las razones Fueron De Tipo Religioso La Gente Se Reunió Porque Compartían Algunas Creencias Pero También Tenemos Evidencias Arqueológicas Del Tipo De Actividades Que Le Lugar De Ser Rellenada De Agua Fue Rellenada De Basura Pero Una Basura Muy Especial Una Basura Que Eran Restos De Grandes Actividades De Banquetes Se Encontraron Restos De Miles De Venados Destazados Centenares De Cisnes Sin Alas Y Eso Quiere Decir Que Los Cisnes Se Utilizaron Para Producir Como Abanicos Para Danzar Hechos Con Común En Los Grupos Nativos Del Norte Más De Un Millón De Semillas De Tabaco Entonces Imagínense Esas Grandes Reuniones De Gente Donde Se Le Daba De Comer Carne De Venado Y Donde Se Producía Para Fernalia Ritual Y Seguramente Se Utilizaba En Grandes Celebraciones Y Un Elemento Interesante Es Que En ese pit Se Encontraron Restos De Mucha Cerámica Digamos De Prestigio Como Las Famosas Rainy Jar Que Ven Aquí Abajo A La Derecha Con Esas Típicas Incisiones Y Sobre Todo Muchos De Esos Beakers Que Son Como Vasos Copas Para Beber Y Entonces Justo Después De Que En Los Proceedings De La National Academy Se Publicó El Artículo Que Leonardo Le Enseñó En el Cual Identificaron La Presencia De Cacao En Chaco Canyon Por supuesto En Caoquia Dijeron Bueno Vamos A ver Nosotros También Vamos A ver Si Encontramos El Cacao En Los Beakers Y Entonces Hicieron Análisis Químicos Empleando Las Mismas Técnicas Y Resulta Que No Que No Hay Restos De Cacao Aquí Pero De Maneras Interesantes Se Encontraron Restos De Ilex Ilex Es Una Planta Hay Es Un Género De Plantas Hay Varias Especies Que En Tiempos Históricos Se Utilizaba Para Producir El Black Drink La Bebida Negra Una Bebida Ritual Que Se Utilizó Mucho En El Sureste De Estados Unidos Es Un Intoxicante Muy Fuerte Produce Vómito Por Eso La Planta Se Lama Ilex Vomitoria La Especie Más Común Y Se Utilizaba En Prácticas De Ayuno Como Mapa El Área De Difusión De Las Dos Principales Especies De Ilex Vomitoria Casina Y Vean Dónde Está Cauqui Esto Quiere Decir Que Los Cauquianos Importaron Desde El Área De Costa Del Golfo Las Plantas Y Las Semillas De Ilex Para Producir Su Black Drink Y Consumirlo En Esos Grandes Eventos Ceremoniales Por supuesto Davide Si Davide Te Interrumpo Solo Para Decir En Español Usamos La Palabra Acebo Acebo Para El Ilex Que Es Una Vaya Y No Ilex Vomitoria Pero El Ilex Una Especie Es La Hierba Mate Que Beben Muy Comúnmente En Sudamérica En Sudamérica Gracias No No Conocía La Palabra En Español Muchas Gracias Leonardo Y Entonces Esa Evidencia De Contactos Que Cauquia Tenía Con El Área Como Caracoles De Esa Misma Área Entre Otras Actividades Que Debían Llevarse A Cabo Seguramente Habían Un Juego Que Se Llamas Chanky Aquí En Esa Imagen Esa Cancha Para El Juego Es Un Invento No Tenemos Evidencias Arqueológicas De Esa Cancha Pero Si Seguramente Jugaban Chanky En Cahoky Aquí Ven En Esa Figurilla De Piedra En Contrada En En Su Mano Un Disco De Piedra Ese Disco Se Se Arrojaba Para Que Rodara Y Con Una Lanza Un Asta Tenían Que Arrojar La Lanza Y No Golpear El Disco Sino Que Atinar El Punto En Donde El Disco De Piedra Iba A Caer Sobre Su Lado Y Era Un Juego Sumamente Importante Con Muchos Significados Rituales Políticos De Alguna Manera Parecido A Lo Que El Juego De Pelota Fue En Antigua Mesoamérica Y Seguramente Los Partidos De Chanky Fueron Uno De Esos Grandes Eventos Que Llamaban Población En Caotia Pero Las Evidencias Más Impresionantes De Esos Grandes Eventos Ceremoniales Que Se Llevaban A Cabo En El Momento De Mayor Florecimiento De La Ciudad Vienen De Nota Fue Excavado A Partir De 1969 Por Melvin Fowler Y Fowler Pudo Entender Que El Mount 72 Cubría Dos Montículos Más Antiguos Que Como Ven Estaban Justo En El Margen De Un Wood Edge Este Es Un Círculo De Grandes Palos De Madera Como Ven Clavados De Manera Que Desde El Centro Algunos Coincidieran Con Los Extremos Solsticiales Entonces Orientado Astronómicamente Y Excavando Debajo De Esos Dos Mount Melvin Fowler Encontró Restos De Un Enorme Evento Una Serie De Eventos Sacrificiales Como Ven Esas Fosas Contenían Un Total De 270 Individuos Enterrados Esos Individuos Son De Vario Tipo Los Entierros Son De Varia Clase En Algunos Son Claramente Depósitos Post Sacrificiales Es decir Por Ejemplo En Este Caso 53 Individuos Fueron Sacrificados Se Creía Que Fueran Todas Mujeres Recientemente Se Publicó Un Estudio Que Dice Que No Aquí Enterraron Por Ejemplo Cuatro Hombres Sin Cabeza Y Sin Manos Un Caso Muy Interesante Es Este Donde Abajo Sacrificaron Decenas De Personas Tiradas En La Fosa Cuerpos De Difuntos Que Seguramente Habían Sido Sacados De Otro Lugar En Estas Regiones Del Norte Utilizaban Dejar Los Cuerpos De Los Difuntos En Algunos Lugares Se Laman Charnel Houses En Donde Se Dejaban Podrir Y Después Sus Huesos Se Guardaban En Bultos Y Se Deponían En Sepulturas Secundarias Y En Muchas De Esas Fosas Individuos Sacrificados Con Entierros Secundarios De Ancestros Posiblemente Tomados De Otras Áreas Del Sitio Y El Lugar Más Interesante Es Seguramente Esta Parte En Donde Se Encontró Una Sepultura De Un Individuo Como Ven Aquí En Esa Reconstrucción Ideal Sobre Un Manto Compuesto Por Más De 20.000 Conchas De Perdón Cuentas De Concha Con Forma De Un Ave De Rapiña De Un Halcón Debajo Del Manto Había Otra Persona Enterrada Antes Se Creía Que Fuera Un Hombre Recientemente Se Descubrió Que Probablemente Se Trata De Una Mujer Pero La Presencia De Ese Manto En Forma De Halcón Alude A Un Personaje Mítico Muy Importante El Hombre Halcón O Bergman Que Es Un Personaje Clave Que Aquí Ven Representado En Un Artefacto Encontrado En Kaokia Con Su Nariz Pico Y Su Ala Que A Rato Les Diré Algo Más De Ese Personaje Entonces Debajo Del Mão 72 Esos Restos Al Parecer Son No Una Sepultura De Un Individuo De Élite Como Se Creía En Un Principio Con Sus Ofrendas Sino Más Bien Los Restos De Un Gran Evento Ceremonial En Donde Posiblemente Se Reenactuó Algún Evento Mitológico Que Tenía Que Ver Con Ese Gran Héroe Hombre Hombre Halcón Y Ven Entre Los Materiales Enterrados Debajo Del Mão 72 Varios De Esos Ruedas Para Jugar Chunky Aquí Abajo Se Ve El Hasta Es Un Hasta De Lámina De Cobre Y Sobre Todo Vean Una Gran Cantidad De Esas Maravillosas Puntas De Flecha Vean Aquí A la Derecha Es La Tipología Más Frecuente De Puntas De Flecha Son Perfectas Y Maravillosas Pero Si Se Fijan En Esta Foto Pueden A lo Mejor Observar Que Las Puntas De Flecha Son Como Si Fueran Separadas Por Tipología Son Grupos Homogéneos Por Tipología Eso Que Quiere Decir Que Depositaron Manojos De Flechas Procedentes De Varias Regiones De América Del Norte Muchas De Esas Tipologías No Son Cauquianas Son Grupos Que Habían Llegado De Sus Tierras Con Su Ofrenda De Flechas Para Ese Gran Evento Ceremonial Atestiguado En El Mound 70 72 Si Se Preguntan Por Que Cubrí Partes Es Que Trate De No Enseñar Restos Humanos Porque Como Lo Mejor Sabes Saben En Estados Unidos Digamos Es Un Tema Debatido Hay Que Respetar La Sensibilidad De Los Grupos Nativos En Esa Misma Fase De Crecimiento De Cauquia Que Les Repito Es Desde La mitad Del siglo XI Hasta Digamos Finales Del siglo XII Se Construyeron Muchos De Esos Buden Como El Que Les Enseñé Muchas Veces Se Se Definen Como Observatorios Astronómicos En realidad Son Orientados Astronómicamente Pero No Sabemos Qué Tipo De Actividades Se Hacían Y Debajo De Esos Palos Que Son Enormes A veces Se Han Encontrado Restos Humanos Partes De Cuerpos Humanos Brazos Piernas Que Atestiguan Actividades De Otro Tipo Y En Toda Caoquia Hay Muchísimas Evidencias De Palos Aislados Que Se Clavaban En El Suelo Tienen Un Diámetro De Más De Un Metro Unos Palos Enormes Que Se Clavaban Y Madera En Todo El Sito Y Esa Reorganización Del Sitio Como Les Dije Arrasaron Las Aldeas De La Parte Central Conllevó La Construcción Nueva De Áreas Residenciales Planificadas Como Esta Como Todas Las Casas Más O Menos Orientadas Al Mismo De Forma Parecida Y Melvin Fowler Estudiando La Distribución De Las Tipologías De Edificios En Caoquia Hipotizó La Existencia De Varias Barrios Neighborhoods Posiblemente Poblados Por Grupos De Procedencia Diferente Y Varios De Esos Barrios Presentan Especialización Productiva En Algunos Lugares Se Trabajaban Esas Cuentas De Concha Utilizando Esos Taladros Con Puntas De Silex De Pedernal En Caoquia Se En Cuentran Miles De Esas Puntitas De Taladros Debían Trabajar Muchísima Concha Se Encontró Un Laboratorio De Trabajo De Esos Caracoles Que Vienen De La Costa Del Golfo Se Les Quitaba La Parte Interna La Columela Que Es Esta Para Producir Estas Copas Cuya Superficie Externa Se Grababa En Cauquia Tenemos Solamente Fragmentos Pero Les Voy A Enseñar Artefactos Cauquianos Encontrados En Otros Lugares Y Se Utilizaban Para Beber Cobre Nativo Es Es Que No Lo Fundían Sino Que Lo Martillaban Y Al Rato Les Enseñaré Algunos Artefactos De Cobre Martillado Había Lugares De Trabajo De Lítica De Industria Lítica Aquí Ven Los Famosos Ramy Knife Cuchillos Utilizados Probablemente Tanto En Actividades Bélicas Como En Actividades Sacrificiales Y Muy Interesante Es La Presencia En Varios Sitios Roja Que Procede De Missouri Este Es Igual Pero Está Quemada Por eso La Ven Con Esos Colores Raros Y En Los alrededores De Caotia Se En Cuentran Varias Esas Imágenes Son Mujeres Que Tienen La Mano Lo Lo Ven Mejor Aquí En Esa Que Viene De Arkansas Plantas De Maíz Se Supone Que Esa Sea Como Un Antecedente De Una Diosa Muy Difundida Entre Los Grupos Nativos Del Norte De Cormada La Madre Del Maíz Una Diosa De La Fertilidad Al Parecer En Los alrededores De Caotia Estaba Muy Difundido Ese Culto De La Fertilidad Centrado En Una Deidad Femenina Mientras Que En El Centro Se Encuentran Más Evidencias Del Culto Del Héroe Masculino Que Le dije Antes Birdman El Hombre Una Mujer Que Clava Su Asada En La Tierra La Tierra Está Representada Como Un Serpiente Con Cabeza De Felino Es Un Personaje Históricamente Conocido En La Mitología Del Sureste Se llama Piazza Son Seres Del Mundo Subterráneo Y Del Cuerpo De Ese Animal Nace Una Planta De Calabazas Aquí Que Le Sube En La Espalda A La Diosa Entonces Es En Ese Momento Esa Larga Fase De Desarrollo De Caoquia En Dado Momento Presenta Evidencias De Problemas De Conflictos Alrededor De 1150 Después De Cristo Se Construyó En La Parte Central De Caoquia Una Enorme Empalizada De Madera Que Protegió La Parte Central Del Sitio La Construcción De La Empalizada Conllevó La Utilización De Más De 20.000 Troncos Como ven Se Construyó En Cuatro Fases Reconstruida Cuatro Veses Con Bastiones Diferentes Les Hago Notar Que La La Versión Más Antigua Tiene Bastiones Redondos Como Los Del Edificio Que Nosotros Escavamos Debe Ser Contemporáneo El Edificio Que Nosotros Escavamos Es Este Y Como Ven Esa Empalizada Protegió Solamente Monks Mount Y La Gran Plaza Dejó Afuera Grandes Áreas Importantes Del Sitio Hasta Probablemente Cruzó Las Plazas Este Y Oeste No Sabemos Si Fue Un Problema De Conflictualidad Interna Se Tenían Que Defenderse De Otros Grupos Pero Pero Si Sabemos Que En Esta Misma Fase Empalizadas De Madera Se Fueron Construidas En East St. Louis Que No obstante Fue Quemado Todo El Sitio Y Abandonado Entonces Es Un periodo De Conflictos Seguramente De Alguna Manera El Gran Sistema Ritual Político De Caoquia Está Sufriendo Algún Problema Y De ECHO Entonces No Es Sorprendente Saber Que La Siguiente Fase La Fase Moorhead Sobre Todo Entre 1200 Y 1300 En Nuestra Área De Estudio Ya No Existían Edificios Públicos Ya No Existía Plaza Volvió A Ser Un Área Residencial Volvieron A Vivir En Casas Familias Se Rompe El Gran Espacio Público Esa Fase A Vecas Ha Sido Descrita Como Una Fase De 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 Realidad Nuestras Excavaciones Pusieron En Luz Casas Enormes Como Esta Es Una De Las Más Grandes Que Se Hayan Excavado En Caoquia A Asociadas A Materiales De Alguna Manera Prestigiados Como La Cerámica Rainy Muchos Restos De Venados Cristales Materiales Exóticos Entonces Más Que Una Crisis Económica Parece Ser Una Como Una Localización Esas Actividades De Banquete De Ceremonias Ya No Se Llevaban A Cabo A Nivel Pan Cauquiano Sino Más Bien A Nivel De Los Grupos Familiares Es Como Una Forma De Fisión Del Sistema Político Les Enseño Solamente Que Al Interior De Esa Gran Casa Que Excavamos En Este Pozo Creíamos En principio Que Fuera Un Pozo Para Basura En Realidad En Su Interior Encontramos Conchas De Costas Del Golfo Restos De Decenas De Especies De Animales Puntas De Proyectiles Huesos Trabajados Cuentas De Cobre En Fin Y Muchos De Esos Son Restos De Producción De Artefactos Es Como Si Fuera Basura Pero Una Basura Muy Especial Que Enterraron De Una Manera Es Algo Que Es Bastante Recurrente Tanto En Cauquia Como En Otros Sitios Entonces Una crisis Un fenómeno Se llama El fenómeno Morehead Que Es algo Que Merecería Ser Discutido Más En Detalle Pero No Es Esta La Ocasión Pero Si Seguramente Fue Una Crisis Porque A la Mitad Del Siglo Después Alrededor De 1350 Cauquia Fue Completamente Abandonada El Abandono De Cauquia Al Parecer Fue La Razón Que Hizo Que Los Grupos SU De Esa Región Se Movieron En Otra Región Los De Guía SU Se Movieron Del Otro Lado Del Mississippi Otros Grupos Subieron El Cauce Del Missouri Y Otros Se Fueron Hacia El Sur Y Hacia El Sureste Y Con Esos Movimientos De Alguna Manera La Herencia De Cauquias Llegó En Muchos Otros Sitios Misisipianos De Las Regiones Más Meridionales Más Sureñas De Alguna Manera Paradójicamente Cuando Cauquia Cae La Civilización Misisipiana Florece En El Resto De La Región Por supuesto Varios De Esos Sitios Son Contemporáneos A Cauquia Sobre todo Mount Ville Tiene Ocupación Muy Temprana Como De Cauquia Pero Muchos Otros Son Posteriores A Cauquia Para Darles Solamente Una Idea Del Papel Que Cauquia Tuvo En Ese Florecimiento Tardío Del Mundo Misisipiano Les Enseño Un Par De Fotos De Spiro Ese Sitio En El Área Caddo Más Allá Del Mississippi En Spiro Había Grandes Montículos Uno De Company Para Destruirlo En El Siglo XX Y A Su Interior Encontraron Un Depósito Ceremonial Rico Como Mount 72 Pero Perfectamente Preservado Con Muchos Materiales Perecederos Textiles Artefactos De Madera Terras En Fin Una Enorme Cantidad De Objetos Depositados A Lo Largo De Una Serie De Eventos Rituales Les Enseño Solamente Esta Imagen Este Raspador Es Un Raspador De Obsidiana Y Quiero Enseñárselos Porque Ese Es El Único Objeto Mesoamericano Que Se Ha Encontrado En Todo El Mundo Misisipiano Es Es Una Obsidiana Que Todos Nosotros Conocemos Muy Bien Es Verde Veteada De Oro Es Muy Típica Viene De La Sierra De Las Navajas Un Yacimiento Que Está Muy Cerca De Pachuca Hidalgo Y Esa Es La Única Evidencia De Contactos Con Mesoamérica Que Tenemos Y En Spyro Se Encontraron Decenas De Artefactos Como Esas Copas Conchas Grabadas En Varios Estilos Y Uno De Es Cauquiano Es decir Esos son Objetos Cauquianos Importados Desde Cauquia Quizás Como Reliquias Y Depositados En Contextos Hasta Más Tardíos De Cauquia Y Lo Mismo Pasa Con Esas Estatuillas Esa Piedra Solamente Se En El Área Cerca De Cauquia Pero Esas Estatuillas De Esa Piedra Roja Que Se En Todo El Área Misisipiano Son Objetos Cauquianos Que Se Transportaron En Todo El Mundo Misisipiano Eso Que Viene De Spyro Es El Más Conocido Ese Señor Es Nuestro Mismo Héroe Que Conocimos Antes En Este Caso En Su Manifestación De Red Horn Tiene Una Trenza Roja Y Lo Interesante Es Que Vean Que Tiene Orejeras En Forma De Cabezas Humanas Es Muy Interesante Porque Conocemos La Historia De Ese Personaje Porque El Mito Del Cual Es Protagonista Se Ha Sido Registrado Entre Los Winnebago O Chunk Grupos Del Área De Los Grandes Lagos Entre Finales Del siglo XIX Y siglo XX Y Es Una Historia No Se La Puedo Contar Ahora Pero Tiene Un Gemelo Los Dos Se Meten Al Mundo Subterráneo Pelean Con Gigantes Los Decapitan Red Horn Fertiliza Sacrifica A Una Mujer Y Revive Su Padre Estoy Seguro Que Muchos Dirán Wow Se Parece Al Popol Bu No Es El Popol Bu Pero De Alguna Manera Es Parte De 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 Esa Gran Conjunto De Mitos Gemelares Que Hay En Varios Lugares De América Y Observen Cómo Se Encuentran Los Mismos Artefactos Esas Orejeras Si Se Encuentran En Los Sitios Arqueológicos Y La Evidencia Que Todo Eso Procede De Caoquia Lo Tenemos En Esa Cueva Fichar Habe Fechada A mitad Del Siglo XI Cueva Al Big Bang Al Surgimiento De Caoquia Y Vean El Personaje Que Mira Hacia La Esquierda Con La Cabeza Cortada De Su Enemigo Y Su Orejera Con La Carita Con Esa Nariz Larga Y En Los Sitios Misisipianos Se Encuentran Exactamente Los Mismos Objetos Es Decir Seguramente Había Gente Que Se Vestía Como Los Héroes Del Mito Que Impersonaban De Alguna Manera Como También Pasaba En Mesoamérica Los Héroes Del Mito Estas Son Placas De Cobre Encontradas En Georgia En Un Sitio Que Se Lama Erwa Pero También Producidas En Kaok Su Collar Con La Columela De Concha Tiene Un Tocado Muy Especial Esos Son Pulmones De Venado Esas Son Cajitas Para Guardar Cabelleras De Enemigos Y Fíjense La Forma Del Arma Que Él Tiene Es Muy Significativa Eso Viene De Georgia Es Es Un Ornamento Para Un Collar De Tennessee Fíjense Les He Enseñado Cosas De Oklahoma Georgia Tennessee Es Un Ara Enor Que Comparte Esa Iconografía Ese Mito Es Siempre El Mismo Personaje Vean Los Pulmones De Venado El Arma Y Las Cabelleras Aquí Que Salen Con Sus Cuentitas Como Las Tiene Él Aquí Y Vean Las Armas Esas Han Sido Encontradas En Varios Lugares De Oklahoma Kentucky Tennessee Maravillosos Trabajos De Talla De Piedra Entonces De Alguna Manera En Kaokia Se Inventó Se Creó Un Culto Que Centraba Alrededor De Ese Héroe Que En Los Siglos Sucesivos Se Vuelve El Gran Mito Fundante Fundante De La Civilización Misisipiana En Todo El Área Misisipiana Tiene Ese Mapa Es Malo Pero Ven La Difusión De Estatuillas De Missouri Clean Flay Esas Orejeras En Formas De Carita Y De Esa Cerámica Raimi De Tipo Kaokia Para Darles Una Idea De La Influencia Que Kaokia Tuvo De Alguna Manera Mucha De Esa Influencia Se Fecha A Una Época En Que Kaokia Ya No Existía Es La Memoria De La Gran Ciudad Del Norte Que Siguió Viviendo Por Siglos Porque La Memoria Del Mundo Misisipiano Perduró Hasta La Llegada De Los Europeos Los Primeros Europeos A Entrar A Contactar El Mundo Misisipiano Fueron Los Españoles De La Expedición Liderada Por Hernando De Soto Hernando De Soto Conquistador Había Participado A Conquista De Panamá De Nicaragua De Perú Y Después Se Metió De Florida Entró El Mismo Murió A Lo Largo De La Expedición Fue Un Fracaso La Expedición Tuvieron Muchos Conflitos Como Vene Entre 1539 Y 43 Pero Si Fue El Primer Contacto Y Lamentablemente Esos Españoles Dejaron Enfermedades Epidemias Que Asolaron Muchas De Las Entidades Políticas Misisipianas Unos Años Más Tardes Fueron Los Franceses Y Entrar En Florida Y En Luisiana Y Es Muy Interesante Leer Los Documentos Las Obras De Los Escriptores Porque Describen Prácticas Culturales Que De Alguna Manera Revelan La Tradición Misisipiana Esos Son Los Timucua De Florida Y Vean Aquí En Esta Imagen Están Danzando En Un Círculo De Palos Como Los Buden Y Vean Los Pedazos Son Trofeos De Guerra Brazos Y Piernas Y Les Dije En Caoquia Se Encontraron Pedazos De Cuerpos Humanos Enterrados En Los Buden O Vean Estas Siempre Los Timucuas Aquí Están Preparando Black Drink Vomitando Y Vean Como Lo Están Tomando Utilizando Copas De Caracoles Como Los Que Se En Spire En Caoquia Por supuesto No Es Lo Mismo Hay Siglos De Diferencias Pero La Conjunción De Datos Arqueológicos Y Datos Etnohistóricos Así Como Ocurre En Mesoamérica Es Sumamente Significa Y Por supuesto Hay También La Etnografía Porque Los Grupos Herederos De La Tradición Cauquiana Sobre Todo Los De Guía Su Y Especialmente Los Osage Que Son Una Especial Específica Nación Su Fueron Estudiados Aquí Ven A la Izquierda Un Magnífico Retrato Pintado Por George Catlin De Un Guerrero Osage Vean Que Tiene Su Ornamento De Concha Como Lo Que Enseñé Y Su Abanico De Ala De Ave Como Se Producían En Cauquia Y Tenemos Etnografías Maravillosas Sobre Los Osage Los Omaha Que Proporcionan Datos Sumamente Interesantes Para Compararlos Con Los Datos Arqueológicos Y Llegando Hasta Hoy En Día Aquí A la Derecha Ven El Jefe Principal De La Nación Osage Hoy La Nación Osage Tiene Su Reservación En Oklahoma Pero Hay También Osage Que Todavía Viven Más Cerca de Mississippi Y Recientemente Intelectuales Osage Han Empezado A Escribir Sobre Cauquia Participar En Libros Con Los Arqueólogos Entonces Se Ha Empezado Por Fin Un Diálogo Con Los Grupos Indígenas Que Está Contribuyendo A Reconstruir Esa Maravillosa Historia De Esa Gran Ciudad Déjenme Concluir Saludando Presentándoles Unos Amigos Aquí Mi amigo Y colega John Kelly De Italianos Carlota De Yana Melissa Mattioli Marco Bruni Flavia Mato Imma Valese Marco Valeri Son el grupo Que más Ha Trabajado Conmigo En Caoquia Varios De Ellos Hicieron Su Doctorado Sobre Excavación Y Bueno Me Pareció Justo Presentárselos Porque También Gracias A Su Trabajo Que Pude Contarle Esa Historia Bueno Yo Creo Que Ya He Hablado Más De Lo Que Me Tocaba Entonces Creo Que Aquí Me Pararé Muchas Gracias Por su Atención Yo no te Oigo No se He Escuchado Repito Este Perdón David Nos Acabas De Dar Una Charla Espléndida En La Cuál Has Hecho Un Recorrido Pues De Varios Milenios Desde 3000 Antes De Cristo Hasta La Llegada De Los Españoles Al Territorio Misisipiano Luego Nos Has Hablado De Los Franceses Y Es Una Historia Fascinante Porque Nos Habla De La Evolución De Sociedades Muy Complejas Que Llegaron A Ser Sitios Que Como Bien Dijiste Podríamos Considerar Como Cajoquia Verdaderas Ciudades No Estas Ciudades No Solo Cajoquia Sino Yendo Otro Territorio Chaco Kenyon Que Fueron Contemporáneas A Sitios Del Postclásico Temprano De Mesoamérica Como Tula En El Centro De México Y Como Chichen Itza En La Península De Yucatán Es Apasionante La Investigación Que Se Ha Hecho En Cajoquia Desde El Siglo XIX Y A La Cuál Tú Y Tu Equipo Y El Equipo Del Doctor Kelly Pues Han Contribuido Mucho En Los Últimos Años También Has Hablado De Otros Autores De Otros Arqueólogos Muy Conocidos Entre ellos Pauketab Que Han Hecho Trabajos Espléndidos Y Pues No Me Queda Más Que Felicitarte Estoy Muy Emocionado He Aprendido Yo Muchísimo Desde El Black Drink Que Que Juega Un Papel Efectivamente Muy Importante Entre Estos Grupos Desde La Florida Hasta El Norte Del Mississippi Río Arriba Y Todas Estas Creencias En torno A este Personaje El Famoso Birdman No El De La Película De González Iñárritu Sino Ser Tan Importante Que Es Un Ave Rapaz Y Que Fue Representada Como Bien Dijiste En este Personaje De Manto De Cuentas De Concha En El Montículo Número 72 Antes De Pasar A Los Saludos Que Hay Muchísimos Pues Comentarte Que Cuál Es Tu Impresión De A mí Siempre Me Ha Intrigado Desde La La Vez Que Visité Hace Muchísimos Años Cajokia Me Ha Intrigado Este Montículo 72 Con 270 Individuos Al Parecer Inmolados Sacrificados Cuál Sería Tu Reflexión Sobre Esta Práctica Que Siempre Es Muy Polémica Y A La Gente No Le Gusta Pero Que Realmente Existió Existió En Todo El Mundo Antiguo Que La Vemos En Cajokia La Vemos En Sudamérica En Sitios Como Moche Y Tú Que Trabajaste En Teotihuacan Pues Recordarás Las Excavaciones De Rubén Cabrere Y George Cogin En Reflexión En Torno Al Sacrificio Humano En La Sociedad De Cajokia Y En General De Los Mound Builders De Los Misisipianos Bueno Si Seguramente Como Tú Dijiste El Sacrificio Humano Era Una Actividad Practicada En Cajokia Las Evidencias De Mound 72 Son Incontestables Yo Sé Que El Tema Del Sacrificio Es Un Tema Debatido Problemático Como Es Difícil Aceptarlo Pero Digamos Del Punto De Vista Del Significado Que Esa Práctica Tenía De Alguna Manera El Mismo Mito De Birdman Nos Dice Algo Porque Mata A Sus Enemigos Y También La Conjunción Sexual Que Tiene Con Una De Las Mujeres Una Mujer Gigante Es Algo Que Conlleva Su Sacrificio Digamos Es Como Una Alegoría De Venus Como Estrella Vespertina Que Mata Fertiliza Venus Como Estrella Perdón La Matutina Mata Y Fertiliza La Vespertina Ese Es Un Tema Que Los Pony Que Son Un Grupo Nativo Cado Al Oeste Del Mississippi Practicaron Este Sacrificio Hasta La Época Histórica Fue Si Se Sabe Que Trataban Capturar Mujeres Es Un Un Poquito De Problemas J Ojo Menino Pisaban Un Ardu Esca Baste Una Maravillosa Estatua Entre Tio Acá Representando Un Individuo Con Flechas Entonces El Sacrificio Es Algo Que Se Percibía Como Algo Necesario Para El Ciclo De La Vida Y Tio Tio Tenemos Unos Unos Problemas Verdad No No Escuchamos Bien Yo Por lo Por lo Menos Desde Perdón Perdón A ver Ahora si Me Oyen Si un Poco Mejor Perdón No 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 sé Lo es que Hasta donde me han Escuchado Estaba diciendo Que de alguna manera El sacrificio Es una forma De Intercambio De Mutuo Intercambio Para que El mundo De La vida Los hombres Tienen Que ofrecer Algo En cambio Yo sé Que puede Parecer Algo Muy Lejano De Nuestra De Nuestra Idea Pero Tvetan Todorov Dijo Bueno Los europeos Condenaron El sacrificio La sociedad Del sacrificio Pero la que Trajeron Fue La sociedad De la Masacre Masacraron Gente Y Sin estar Involucrados En esa idea De intercambio Entonces Yo no creo Que sea cuestión De juzgar O de De negar Prácticas Que hoy día Por supuesto Nosotros No compartimos Pero Es algo Que fue parte De su manera De estar En el mundo Percibían Como la manera Adecuada De relacionarse Muy interesante Tu reflexión Davide Quisiera pasar Ahora A la Lista De saludos Manda saludos De todas partes Me los acaba De comunicar El ingeniero Franco Desde los controles Por ejemplo Te manda saludos Saúl Rodríguez Desde San Luis Potosí Cecilia Andrade Desde Sao Paulo Allá en Brasil Verónica Rodríguez Manso Que estuvo contigo Arqueóloga mexicana No Este Que estuvo contigo En Tio Tihuacana Allá en ese Memorable proyecto Ahora ella es una Profesora Distinguida De LENCRIN De Churubusco Verónica Vásquez Hola Hazón Dice Hola Davide Saludos Desde Calgary Ya ves Te decía Nos escuchan En Canadá No Marielena Ruiz Gallú Tota Estupenda Investigadora De la UNAM Especialista En Tio Tihuacan Dice Estupenda Conferencia Marielena Un beso Desde aquí Te mando Marielena Este Jason Nesbitt De la Universidad De Tulane Rosa de la Peña Virches ¿No? La famosa Rosa de la De la Guamex Me pone De la De la Universidad Del Estado de México Gran amiga Arqueóloga del Templo Mayor Armando Becerril De Azcapotzalco Berta García de la Vega Desde Cuernavaca Morelos María José Luna Desde Argentina Gracias por el conocimiento Dice María José Luna Lucía Hernández Lona Saludos de Celaya José Velázquez Listo desde Puebla Dice ¿No? Te están escuchando aquí En Puebla Del otro lado de las montañas Sergio Loera Saludos de Fonatur Gisela Failace Perdón si pronuncio mal Desde la bellísima Guatemala Nuestros vecinos Alberto Medina Desde Desde Xaxalpa Y Catepec Estado de México Alina Álvarez Escribe De Morelia Carolina Viñas También de Argentina Marina Anguiana Muy querida Desde el Pueblo de los Reyes Coyoacán Famosa antropóloga Rodolfo Ruiz Galván Yo creo Teotihuacán Javier También desde Nuestros queridos vecinos guatemaltecos Dora Sierra Felicidades por estas conferencias Un beso Dora Roxana Evangelina Maldonado Escribe de Campeche Es increíble la lista De saludos Saludos Que tengo aquí Que me ha mandado el ingeniero Franco Humberto Austin Excelente conferencia Gustavo Gómez Desde Costa Rica Rosalinda Sáenz Del UNAM Edwin Donald Pérez López Del PETEN Fíjate nomás Y Esteban Mirón Dice chao Chao Davide Hola Esteban Entonces pues Estamos muy Muy contentos Si no tienes inconveniente Leería Algunas Este Preguntas Si De Armando Becerril A mí me pareció muy interesante En tu charla Quisieras al final Esta conexión Con los grupos indígenas Las naciones Los Native Americans De la actualidad ¿No? Omaha Los Osage Los Sioux Mismos ¿No? Todos estos grupos Donde ha habido una continuidad cultural Realmente Impresionante Armando Becerril En ese sentido Pregunta ¿Qué denominación Se le puede asignar A esos grupos Que habitaron En Cajoquia? ¿No? ¿A qué etnia Pertenecerían? Bueno Es difícil Encontrar una denominación Digamos Que no sea Una denominación Lingüística Se supone La evidencia Apunta De manera Bastante clara De que fueran Grupos No sé ¿Cómo dice en español? Sioux De la familia Lingüística Sioux Pertenecen a esa familia Lingüística Un grupo Se llaman The Guia Sioux De los De los Yo diría Que el grupo Sioux Sería la manera Más Correcta Paradójicamente Como siempre ocurre Con los sitios Arqueológicos Caoquia Es el nombre Es el nombre Es el nombre de un grupo Indígena De lengua Algonquina De la confederación De los Illinois Que entraron Mucho más tarde Migrando desde el norte Y que vivían En esa área En época histórica Entonces Es un nombre De un grupo Indígena Que no tiene Nada que ver Con el pasado De caos Suanos Es el nombre Más adecuado Sí Muchas gracias Mira Gustavo Gómez Está muy interesado En la arquitectura De tierra Que tú has mencionado Particularmente Y que es común Es muy común Aquí en nuestro país En México ¿Cómo daban estabilidad A estas estructuras De tierra Y cómo evitaban Los efectos De la erosión? Pregunta Esa es una pregunta Muy interesante Muy interesante Aunque es un tema Que yo no he estudiado Específicamente Pero es muy interesante Porque sí Vi Fotos Y registros De excavaciones Que se hicieron En Monks Mountain Donde se ven Las No sé Perdón A lo mejor La palabra No es tan elegante Como cubetazos De tierra Amontonados Y sí lograron Cierta estabilidad En los montículos Más pequeños Pero no lograron Estabilidad En Monks Mountain Si ven Las fotos De Monks Mountain Se dan cuenta Que tiene Como partes Que se han caído Que se han desmoronado A lo largo Del tiempo Y eso fue un problema Que ya tuvieron En la antigüedad Y que siguen Teniendo Ahora Entonces En realidad La masa De Monks Mountain Es tan grande Que sí tiene Problemas De estabilidad Los cubos Recientemente Bueno Hace algunos años Tuvieron que hacer Una gran excavación Para tratar Consolidar Entonces En estructuras Más pequeñas Sí lograban Exactamente Como hacían En México Hay una gran Tradición De estudio De arquitectura En tierra En México También Mi amiga Nick Que estuvo Conmigo En Teotihuacan Ella trabaja Mucho ese tema Nick Daniels Desde el Instituto De Investigación De Antropología Trabaja mucho Ese tema Pero sí En realidad El problema De la estabilidad Fue un problema Para los caotianos También Y sigue siendo Y él pregunta Si estas construcciones Estaban recubiertas Y tendrían Algún recubrimiento Por decir Como aquí en Mesoamérica De estuco No, no de estuco Sí se nota Que son Como los edificios Mesoamericanos Son construidos En capas Y a veces Sí se utilizaban Capas Como de arcillas De colores Diferentes De arenas Pero más Que un recubrimiento Como el estuco Al parecer Son Formas rituales De renovación Del edificio Que es un fenómeno También Por ejemplo En los sitios Olmecas Se ven esas capas De tierra De colores Diferentes Puestas a lo largo Del tiempo Ya Mira Saúl Saúl Rodríguez Nos escribe De San Luis Potosí Donde ahora Se están produciendo No es un semillero De arqueólogos De muy buen nivel En San Luis Potosí Él habla Cuáles serían Las relaciones Con Mesoamérica No tú mencionabas Esta pieza No de Cerámica La famosa Verde botella Con vidrios Con brillos dorados Perdón De la Sierra De las Navajas Aparte de eso Se ha hablado De otras conexiones Son reales Son ficticias ¿Cuál es de evidencia? Ese es un tema Interesantísimo Y en lo personal Me interesó mucho Porque como Ustedes pueden imaginar Bueno y como Leonardo Les dijo Yo he trabajado Más de 20 años En México Entonces siempre Miraba a Caoquia Por supuesto Desde una perspectiva Mesoamericana Y me parecía Muy parecido De alguna manera Y lo que le puedo decir Es que Más He trabajado En Caoquia Más he estudiado Caoquia Y menos Me parece Mesoamericano Para nada Es otro mundo No tiene Básicamente Nada que ver Más allá De algunos elementos Que son Compartidos Por muchos grupos Indígenas De toda América Y hay dos elementos Importantes Uno El maíz El maíz Es de origen Mesoamericano Pero por supuesto No debemos imaginar Un contacto directo Entre Mesoamérica Y Caoquia El maíz Como les dije Llegó en Norteamérica Hace muchos siglos antes Entonces Es un fenómeno Digamos A lo largo de siglos El maíz Se difunde Y ese Ese raspador De obsidiana No sé Como dicen En español Uno es ninguno Es decir Que un objeto No es suficiente Para construir Una Una hipótesis No hay ninguna Evidencia Más allá de ser Aspador De contactos directos Entonces Si Yo no Digamos Esos contactos No se pueden Imaginar Porque no hay Evidencia Y les digo Ni hay evidencia Tan Sugerente Conociendo La arquitectura El tipo de Ritualidad Etcétera Al mismo tiempo Seguramente Seguramente Toda esa industria De trabajo De la concha Del grabado De la concha Si uno lo compara Con la importante Industria Del grabado De la concha De la huasteca Porque seguramente Si hubo Algún tipo De contacto Indirecto Fue a lo largo De la costa Del Golfo De la costa De Texas Digamos De lo que Caminó Alvaro Núñez Cabeza de vaca Lo hizo El recorrido Del Mississippi Caminó Hasta Culiacán Seguramente En la antigüedad Pudieron haber Hecho El camino Navegando Del otro lado Si hay algún Parecido Digamos Entre ciertas Producciones Sobre todo En el trabajo De la concha Pero son evidencias Muy, muy lábiles En realidad Son mundos Diferentes Por lo menos Es lo que dice La evidencia Y también Mi opinión Ahora que la conozco Como que Se me hace Muy mesoamericano Para nada Pues muchas gracias Por tu comentario Es muy esclarecedor Y sobre todo Es un tema Que importa mucho Aquí en México ¿No? Patricia Gordillo No entiendo Si se refiere A ti y a mí O a los habitantes De Cajokia Porque dice ¿Qué significado Tenía Conservar La cabellera Ajá Bueno Nosotros la perdimos Los dos Eso es muy interesante Es un Como trofeo De guerra ¿No? Los guerreros Iban a la batalla Tratando Tomar la cabellera Y sabemos que En todos los grupos Nativos del norte El número de cabelleras Que un guerrero Había tomado Era algo Muy importante Las colgaban En el cuerpo Y algo Que se recontaban Cuando hacían Esas ceremonias Donde se contaban Sus biografías Sus hazañas Digamos Y es interesante Vieron en esa imagen Que las cabelleras Bueno Que los guerreros Tenían como un pequeño Mechoncito De cabello Con dos Cuentas Y es lo que Se veía salir De esas como Bolsitas Con cabelleras Es algo parecido ¿No? Leonardo Al mechón De los guerreros Aztecas ¿No? Que iban a la batalla Con un mechoncito Como decir Estoy listo Agárrenme ¿No? Exactamente En náhuatl Ese mechoncito Se llama Temiloc Y obviamente Ahí reside Una de las fuerzas Anímicas Más importantes Del cuerpo humano Que es el tonali ¿No? Que ha estudiado López Austin Precisamente Que te tomaran Que te sujetaran De ahí Hacía que Capturaran tu tonali Y tú inmediatamente Pues te rendías ¿No? No ofrecías Más resistencia Oye Por aquí Olcan Rubio Hace una pregunta Muy interesante El cobre Localizado en Cajoquia ¿Qué temporalidad Tiene? ¿De dónde viene? Este Hay cobre Y también Allá cerca De los grandes lagos Hay hierro ¿No? Exactamente Como tú dijiste Viene Hasta donde Se sabe Del área De los grandes lagos En Cajoquia El El Taller Digamos De cobre Que le enseñé Una imagen Es tardío De la fase Moorhead Entre 1200 Y 1300 Viene de la Ramy Plaza De la Plaza Este De Cajoquia Pero sí Hay evidencias Mucho más tempranas ¿No? En el mundo Hopewell También hacían Esas placas Martilladas De cobre Entonces sí Hay una larga tradición De un trabajo De cobre nativo Cuya procedencia Es del área De los grandes lagos No Por ahí Verónica Rodríguez Pregunta Sobre tu trabajo Cuántas temporadas De campo Ocupaste Para registrar Esto Cuánto te tardaste Cuántos estudiantes Llevabas Un poco Sobre la organización De tu proyecto Hicimos seis temporadas De campo Cada una Mediamente un par De meses De Italia Venían Un número Entre cinco Y diez No eran tanto estudiantes En su inicio De carrera Llevé gente Ya experta Porque es una excavación Sumamente difícil Sumamente difícil Pero sí Básicamente El grupo Fue esto Y tuvimos mucha ayuda De muchos grupos De voluntarios Eso fue maravilloso Mucha gente Del lugar Nos apoyó En las excavaciones Entonces A veces Éramos hasta Quince Excavando Hicimos Seis temporadas De un par de meses Cada una Con unas Quince personas De promedio A veces Estudiantes De la Washington University Venían a apoyarnos Muy interesante Yo recuerdo Con mucho cariño Los estudiantes Italianos Que hemos recibido En el Templo Mayor Y en Teotihuacan Sobre todo Más que de Bolonia De la Sapienza De Roma Pero siempre Es un buen Un buen Pues un buen Intercambio En Italia Y este Enorme Entusiasmo Recuerdo A un estudiante Que viajaba Con Con La maleta Llena De espagueti De pasta varilla Y aquí Yo le decía Aquí lo venden En cualquier Supermercado Oye Bernardo Gallo Dice que es una Superconferencia La que has dado Y te pregunta Si Cajoquia Es turística Yo recuerdo Que cuando fui A Cajoquia No sé Por qué cuestión Me llevaron A comer Ahí a un Restaurante De burritos Mexicanos Que está Al lado Los arqueólogos Del lugar No eran muy buenos Debo decirlo Pero Van turistas Ahí ¿Cuál es Tu perspectiva? Van turistas Digamos Es un número Muy bajo Si lo compara Con los turistas Que van En los sitios Arqueológicos De México Por ejemplo Digamos Que el transporte De San Luis No es tan fácil Como siempre En Estados Unidos El transporte público Casi no hay No hay manera Entonces Si hay turistas Hay mucha gente Que corre Es un parque Muy lindo Con venados Y la gente Corre En Monks Mountain Para hacer Jogging Pero sí Debo decirles Que en Cajoquia Hay un museo Buenísimo Un museo Sumamente interesante Muy bien Organizado Muy bien Arreglado Y entonces Sí Vale Porque Imagínense El sitio En sí Es muy lindo Pero si se ven Los montículos Cubiertos de hierba No hay otra cosa Para ver Hay una reconstrucción Del Wudhenge Pero no es que sea Tan visible Pero hay ese Ese museo Que sí vale la pena Sí vale la pena Sin duda Es un museo Espectacular Y sobre todo Muy didáctico Sí Exactamente Lo disfruté Mucho Cuando lo visité Y en ese sentido Eso nos lleva A la pregunta De Martín Cruz Si puedes Proporcionar Bibliografía ¿Cuál sería Un libro clásico Para saber más De lo que tú Nos has mencionado Y que nos has Dejado muy buen Sabor de boca Sobre Cajó Sí Por supuesto Tienen que leer El inglés Porque es Toda la literatura Es en inglés Yo diría Que el primer libro Que aconsejo Es un libro De Tim Oquetat El investigador Que Leonardo Acabo de mencionar Cajóquia En the Mississippians Publicado por Cambridge University Press Habla de Cajóquia De todo el mundo Mississippiano Y es Es un libro Escrito por un investigador Sumamente serio Pero digamos No de forma No tan especializada Como para ser Solamente para arqueólogos Puede leerlo También una persona Que no sea un especialista Yo creo que Esa es una buena Lectura inicial Sí Aquí escribe Marina Anguiano Que es una muy distinguida Investigadora Del INA Y hace una conexión Totalmente correcta El Black Drink Podría equipararse A la Yahuasca La famosa Yahuasca De Sudamérica Y te pregunta Si hay indicios De una tradición Chamánica En el sitio Bueno Chamánica No Y bueno Depende también Del significado Que atribuimos A ese término Como sabemos Hay un gran debate Sobre el uso Del término Chamán Aunque viene De cierta región De Asia Pero digamos Si con ese término Entendemos Una tradición ritual En donde hay Un especialista Que gracias A ciertas técnicas Del éxtasis Obtiene visiones En Kaokia No No hay evidencia De eso Si Si Leemos Las etnografías De los Ose De los Omaja La vida ritual Era organizada En grupos Sociedades secretas Muchas veces Organizada alrededor De la conservación De bultos sagrados Había Una relevancia De los bultos sagrados Sumamente importante Que es De enorme interés Leerlo Porque los bultos sagrados Como ustedes saben También en Mesoamérica Eran parte importante De la ritualidad Pero digamos Específicamente Chamánica Diría que no Muchas gracias Este Si efectivamente Y esto De la De la ayahuasca Bueno el caso Del Ilex No Tú mencionabas El Ilex Es una Es una valla Que tiene estos frutos rojos Que son tóxicos Muchos niños Han muerto Al ingerir esos frutos rojos Y que se usan mucho Por cierto En los arreglos Este Navideños ¿No? Y este El Ilex Lo interesante Es que uno De sus Principios activos Es la La cafeína ¿No? Este Eso es muy Muy interesante Por aquí Te mandan De manera indirecta A través de José Carlos Escobar Un saludo De la doctora Yolot González Torres ¿No? Profesora Inmérita de Lina Y que es experta Gracias Entre otras Muchas cosas En los astros En el sacrificio humano Etcétera ¿No? Roberto Vieira Pregunta Si esta divinidad Hombre Alcón Tiene alguna analogía Con alguna divinidad En Mesoamérica Bueno Como Mencioné Sí Analogía Seguramente Porque es una divinidad Asociada con Venus Tiene un gemelo Y hace todas sus hazañas En el mundo subterráneo Revive a su padre Entonces Claramente Digamos Alguna analogía Con el Hunahau De los mayas De que Osvaldo Chinchilla Nos habló La vez pasada Que es Venus Y que tiene un gemelo Y se mete al mundo subterráneo Para vivir a su padre Sí Esa analogía Hay Y por supuesto Ha sido comentada Hay unos estudios Excelentes De iconografía Y mitodología Sobre todo Muchos Organizados Por un grupo De investigadores Entre los cuales Ken Riley Que fue Un investigador Muy activo En el mundo Olmeca ¿No? Trabajado mucho En los Olmecas Y organizan Una serie De seminarios De congresos De iconografía En donde Todos esos temas Se debaten Si hay esa analogía Pero yo no la exageraría Porque si vas a ver El detalle Digamos No es igual No es lo mismo Yo creo que Y eso es Contesto también En parte A la pregunta Sobre Mesoamérica No hay que tratar Buscar Mesoamérica En Caoquia Para no repetir El error Del mito De los Mount Builders Como pensar Que ahí en el norte No eran Como tan buenos Para hacer eso Entonces el origen Debe ser En otro lugar ¿No? Antes lo buscaban En Europa En el viejo mundo Ahora No es que la civilización Proceda de Mesoamérica Es otro mundo Y entonces Esos parecidos Mitológicos Más bien Yo creo que se refieran A un patrimonio común Esos mitos de gemelos ¿No? Levi-Strauss Y otros Los han estudiado Son sumamente comunes En gran parte Del continente Del continente americano Pero claro El parecido Es muy fuerte Eso sí Claro Y ahora que lo mencionas Con respecto A los Mount Builders ¿No? Desde el siglo XVIII Hay ese interés Por explicar ¿No? De manera Exógena ¿No? La construcción De estos accidentes En el paisaje ¿No? Recordaba La famosísima Excavación De Jefferson ¿No? De uno de estos Montículos En el estado de Virginia En su famoso libro Sobre Virginia Pues Jefferson ¿No? Presidente de los Estados Unidos ¿No? En su momento Este También fue arqueólogo ¿No? De alguna De alguna manera ¿No? Podemos decirlo Por aquí preguntan Que mencionaste Obviamente al maíz Pero que si hay restos De algún tipo Botánicos De calabaza Sí hay calabaza Aunque Ahora En español Me resulta difícil Pero hay un grupo De plantas Que se llaman Como El complejo Del suroeste Son formas de ¿Cómo se dice? Barley En español Barley ¿Orso? O algo así Es este Y se me fue Ahorita Ahorita te digo Bueno Son como granos ¿No? Cereales Gracias Que no es maíz Ni es No sé si es avena Pero ya me están gritando Aquí en mi casa Ya me están diciendo Que es Bueno No importa No importa Y el girasol Hay una serie De plantas De semillas Que constituían El corazón De la dieta En el sureste Hasta ese momento En donde el maíz Se intensifica Como les dije Pero nunca El maíz Sustituye Completamente Todos estos Otros Cultígenos Más bien Los integra Sí Pero si hay calabazas Les enseñé La burger Figuring Con la mujer Con las calabazas En la espalda ¿No? Entonces Me preguntaba De calabazas Si hay Barley Aquí dice Mi tumba burros Es la cebada Por acá Te manda saludos Una buena amiga Como un Megan O'Neill Saludos Desde California María Jimena Leon Ángel Que te escribe Desde Perú ¿No? Glenn Rodríguez Desde la ciudad De Caminal Juyú Que debo decirla El sitio arqueológico Que está en las afueras De Guatemala Que en su momento Fue excavado Por un mexicano El famosísimo Manuel Gamio Anduvo por allá Excavando En los años Veintes Del siglo Pasado ¿No? Dice La población actual De estos sitios ¿Cómo consideran A esa cultura? ¿Qué pasa Con los habitantes locales? ¿Se han apropiado De ese sitio? ¿Se han apropiado Del pasado? ¿Lo consideran Propio Suyo? A ver Si por Por población actual Se refiere A la población indígena Sí Como les dije Los Osach Sobre todo Están muy interesados En reivindicar Su nexo Su relación Pero en realidad Los Osach No viven En el área De Kaokia Viven Más allá Del Mississippi Y la nación Osach De su reservación Está hasta En Oklahoma Porque fueron Deportados Como muchos grupos Mientras que los que viven Hoy en el lugar De Kaokia Son una población Digamos No indígena Y es interesante Porque Algunos sí saben Otros No tienen interés Todos estaban Muy sorprendidos Y les preguntaban ¿Pero de Italia Han venido hasta acá Para los Indian Mounds? ¿Cómo que les parece? Y con toda la arqueología Que tienen en Italia Hasta acá vinieron Por supuesto Hay gente más culta Que sí sabe Pero digamos Que en la población Blanca Sobre todo La sensibilidad Yo tuve la idea Que es bastante baja Pero sí Los grupos indígenas Tienen En cambio Un interés Muy muy fuerte Y también Tienen sus ideas Sobre la investigación Arqueológica Y eso En el pasado Llevo Causó muchos conflictos Hoy en día Es un poco más Dialógico El asunto La situación Afortunadamente Y como les dije Están empezando A participar En su Digamos Narración De la historia De Caorio Querido David Tengo aquí Siguen llegando Las preguntas Pero Este No Hemos tenido Más de 400 espectadores En una En una De nuestras Plataformas ¿No? Un interés Enorme Que ha suscitado Tu Tu charla Obviamente Les pido Una disculpa A todos Los que Han formulado Preguntas Y que Por razones De tiempo No podré Leer Pero Se las haré Llegar Sin duda A nuestro Invitado Del día De hoy El doctor David Domenici Tenemos que Recordar Que ahorita Son las Tres de la Mañana Para él Que Merece Un reposo Porque tal vez Mañana Tenga que Dar Clases Ahí En la Bellísima Universidad De Bolonia David Agradecemos Esta Magnífica Charla Que hayas Preparado Esto Para el Público Mexicano En un Perfecto Español Que Todos Alabamos Además Que tu Inglés Es Maravilloso Yo te he Escuchado En varias Lenguas Tu Investigación Es de Altísimo Nivel Y esperamos El próximo Año Si Te Escatlipoca No lo Permite Que no Haya Pandemia Y traerte A México Para que Nos des Otra Charla Sobre Los Temas Que Habíamos Mencionado Tal vez Tu Excavación En Chiapas Que es Interesantísima Tu Experiencia Con Estas Colecciones Riquísimas Que llegaron A Europa En el Siglo Dieciséis O Algo Sobre Los Códices No Siempre Eres Muy Bienvenido A nuestro País En México Como Bien Dices Esta Es Tu Segunda Patria Y Te Esperamos Por Aquí Muy Pronto Ha sido Un Grandísimo Éxito Y A todos Que nos Escuchan Si les Gustó Esta Conferencia Pues Les Pido Que Se Lo Digan A sus Amigos Se Los Digan A todos Sus Conocidos Que En el Colegio Nacional Tenemos Este Ciclo Llamado La Arqueología Hoy Y En el Cual Invitamos A Grandes Personalidades Del Momento Para Que Nos Hablen De Las Novedades En Cuanto A La Arqueología De México Y Del Mundo Es Un Enorme Placer Para Nosotros Los Miembros Del Colegio Nacional Y Para Todo El Equipo Que Nos Acompaña Que Estas Conferencias Tengan Una Audiencia Tan Grande Tan Interesada Porque Así Nosotros Cumplimos Nuestra Función En tantos Servidores Públicos El Colegio Nacional Libertad Por El Saber Los Despide Les Da Obviamente Un Gran Saludo Enviamos Un Gran Saludo Y Los Esperamos En Nuestras Próximas Conferencias Muy Buenas Noches Buenas Noches Davide Gracias Buenas Noches Por